Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos una semana más, un programa más a noticiario BDS Estamos en domingo 8 de noviembre y estamos ya en el programa 56 de esta andadura, como digo siempre, del Mundo Podcast de Blog de Superhéroes Aquí a un lado Álvaro Sánchez y tenemos también ahí al otro lado a un habitual, muy buenas Diego, ¿qué tal? Muy buenas Álvaro, muy buenas público que nos va a escuchar mediante las diferentes plataformas Como siempre un gusto compartir micrófono aquí contigo Álvaro, siempre un placer estar contigo aquí en Blog de Superhéroes El placer es mutuo, estamos aquí encantados de repasar la actualidad una semanita más, como siempre Y bueno, en un rato entrará Errol, mientras tanto vamos a ir pues dándole caña al tema de las noticias Tenemos un programa, yo diría que cargadito, aunque yo personalmente creo que las dos cosas están empezando otra vez a aflojear un poco No sé si será solo esta semana por el tema de las elecciones de Estados Unidos Pero yo también ya venía notando de hace unas cuantas semanas como que la cosa está un poquito más... Como más tranquila, no sé si tú también sientes lo mismo Diego Sí, de momento estamos en aguas tranquilas Que está como paradito, sí hay rumores, hay noticias, pero no sé, no sé, no lo noto todavía todo lo vivo que podría estar Pero bueno Y bueno, como siempre vamos a comenzar con las noticias de DC Y en concreto nos vamos a ir a algo que publicamos hoy domingo en el blog Que es un poco un tema, yo diría, delicado Y es que como sabemos la serie Superman y Lois está ya en pleno rodaje De hecho por las cuentas de Twitter, de las redes sociales de los implicados Sobre todo de la actriz Elizabeth Tulloch Pues se están compartiendo imágenes, se están avanzando cosas De hecho ayer mismo, bueno esta madrugada Publicaba la actriz algunas imágenes donde se avanzaba Pues que vamos a ver más del Daily Planet, ¿no? De la actividad de Lois y de Clark en el Daily Planet Aunque si no recuerdo mal Diego La premisa de la serie era que a Clark lo habían despedido, ¿no? Sí, se decía que tanto Clark como Lois eran despedidos del Daily Planet Debido a recorte de personal y por eso viajaban de vuelta a Smallville Eso es que era, me he quedado rayado Porque cuando estaba poniendo la noticia esta mañana Lo que pasa es que después no me he puesto a investigarlo Digo, yo quería recordar que era algo que habían despedido, ¿no? Y era un poco la situación rara Y bueno, pues no sé, incluso creo que lo comentamos aquí por el podcast Pero ahora ya me lo has confirmado Bueno, la noticia en cuestión que yo digo que es un poquito tema delicado Es que ha salido una de las guionistas que estaba trabajando en la serie Para explicar que, bueno, pues ya le han comunicado Que no necesitan más sus servicios Parece que no ha sido una salida amigable Y lo peor es que ella ha empezado a echar un poco, pues digamos Pestes, como se puede decir De una manera así un poco vulgar De lo que hay detrás de las cámaras Lo que no vemos Y es que frente a esa imagen que solemos tener De la Reverso Donde parece que se aboga por la pluralidad, ¿no? Y por darle voz e imagen a esos colectivos Que han estado más dejados de lado Por ejemplo, Supergirl Yo creo que es uno de los casos más, pues mejores Para ese tipo de cuestiones Pues ella ha dicho que precisamente Detrás de las cámaras Hay muchos chistes sobre el movimiento Me Too Que le ha costado un poco El tema de garantizar una representación adecuada De las mujeres en los guiones Y sobre todo también Que las caras negras que se estaban viendo en la serie Es decir, de personajes de color Pues generalmente los colocaban de villanos, ¿no? Y eso era algo contra lo que ella tenía que pelear Para conseguir que hubiese un poco también de equidad Es decir, que lo que viene a contarnos esta guionista Es que pues no todo es tan bonito Como nos quieren hacer ver a nivel público Y que por detrás pues hay cositas un tanto más feas Esto salpica también a lo que es Warner Salpica indirectamente Bueno, directamente según lo queráis ver Por todo el tema también Que hay cierta polémica Con el cine de Zeno Con lo que ha pasado Con lo que pasó durante el rodaje de Liga de la Justicia Tienen ahí unos cuantos frentes abiertos Y este digamos que se suma un poco más a la polémica Esto lo que pasa es que como siempre Pues ya nos podemos posicionar de una forma u otra Si las maneras de la guionista son las adecuadas o no Si lo tenía que haber intentado enfocar de otra forma Bueno, eso lo podemos valorar de una forma u otra Lo que pasa es que yo creo que sea verdad o mentira Al final uno de los dos queda mal Y lo que es cierto es que tal como yo lo veo ahora mismo Creo que la guionista tampoco tiene muchos motivos Para mentir en este sentido También es cierto que puede ser un caso aislado De algo que esté pasando únicamente en esta serie Y no en el resto de series Pero bueno, es un tema délico a ello Y que bueno, por lo menos lo quería traer Para que estemos todos un poco al tanto De lo que se comenta también En redes sociales Y de las cosas que se dicen de las series No sé si tú Diego ¿Quieres añadir algo sobre este temita? Mira Álvaro, yo estoy consciente Que CW hace Tal vez la imagen pública que tiene CW Es brindar pues más que nada proyección A todos estos colectivos Sí, pero en opinión propia Y también compartida con personas Que pertenecen a estos colectivos Que seguimos las series Creemos que lo están haciendo De una manera muy deficiente Dejando muchas cosas que desear Y también dejando Dejando marginalizados a varios personajes En el caso de Supergirl Bueno, yo con mis compañeras fanáticas Que seguimos la serie Tenemos muchas cuestiones pendientes Que realmente pues nos Nos han molestado un poco Con las últimas temporadas Donde se ha marginalizado Al personaje de Kelly Olsen Que es la única mujer negra del reparto Y bueno, también el caso de Superman y Lois Pues se decía que el extraño O el villano de estos primeros episodios Que es un Lex Luthor alternativo Que pues es un hombre negro Pues es un hombre negro Y es el villano De estos primeros episodios O sea que creo que por ahí va Un poco la relación A los dardos que aventó esta guionista Pues esperemos cómo evoluciona La situación Pero sí, MCW no es El paraíso de la diversidad Como muchos pretenden Hay muchas cosas cuestionables El tener El querer proyectar O pretender proyectar la diversidad Pues les ha sido cuestionado Por la manera en que Es la manera en que ellos mismos lo hacen Y esto no lo digo yo Lo dicen mujeres lesbianas La verdad Hay muchas cosas que hacer Con este canal Y con sus producciones Que están llevando a cabo En el reverso actualmente Y pues esto es otro detalle Que ha salido al público Sí, totalmente Vamos, yo lo que me refería Es con el tema de antes Por si acaso A raíz de lo que tú has dicho Donde por lo menos Supergirl Donde están intentando Colocar a la primera Superheroína transgénero Que por ahí digamos Es por lo que se está intentando Un poco mostrar Algunas otras cuestiones Pero es cierto Que como tú bien dices En otros matices En otros sentidos Les quedan caminos por recorrer Incluso nosotros Estuvimos aquí comentando También el tema De ser Lex Luthor De color Esa versión alternativa Que tampoco terminaba De encajar muy bien Que tampoco tenía Mucho sentido Entonces es cierto Que a veces nos dan Una de cal y otra de arena En esta serie Y bueno Es que es eso No lo están llevando Yo creo que tan bien Y como dice también Mucha gente Y respondíais Algunos en los comentarios Del blog Se estaba metiendo Un poco con calzador El tema de la pluralidad Y cuando lo intentas hacer así Pues al final Esto empieza a hacer Aguas de una forma u otra Bueno A ver A ver A ver como va evolucionando La polémica Y a ver si esto Pues se va solucionando A mejor No esperemos Y bueno Seguimos con Con las series DDC Y nos vamos a ir ahora Al mundo de Stargirl Que como sabemos Es la serie DDC Universe Que al final Pues va a acabar En DCW En la cadena de televisión Y lo que hemos sabido Esta semana Es que ya tenemos Actor vinculado Al personaje De Thunderbolt Para la serie Este personaje De Thunderbolt Es el Que estaría Asociado A ese Bolígrafo Rosa Que vimos en la primera temporada Que era Había mucho secretismo En torno a él Donde Se decía Que había Un arma Que era un arma Muy poderosa Y peligrosa Y que por tanto Kuni no lo podía tocar Pero bueno Como sabemos Al final Se hace con ese Bolígrafo Y lo que hay En su interior Este duendecillo Rosa Y ahora se ha sabido Que el actor Jim Gaby Fang Pues va a ser El encargado De ponerle voz Se habla de Voz Y no de Prestar su cuerpo Para recrearlo Que va a ser Al parecer Únicamente por CGI No sabemos Si va a haber Algún actor Por detrás Que ayude un poco A la captura De movimientos Si va a ser Puramente CGI Lo que es cierto Que por lo menos En los cómics Tiene cara Y tiene cuerpo Por tanto La cara de alguien Yo creo que debería tener Aunque a lo mejor Optan Por colocar ahí Una especie de rayo Sin Pues sin que se le vea El rostro bien Hay que decir también Que en la primera temporada Ya tuvimos un Un cuadro O una imagen Mejor dicho Una fotografía Donde se veía A este Thunderbolt Y ahí tenía Nos podemos hacer Una pequeña aproximación De lo que podría hacer En la serie Aunque lógicamente Era un primer diseño Además para una foto No para algo que luzca En la serie Y bueno Supongo que tú Querrás añadir algo Digo Si Álvaro Bueno Más que nada Thunderbolt Pues es una especie De genio Que viene de la quinta dimensión Con esta dimensión Dentro del multiverso En donde existe En donde existe En donde existe Mr. Mixipitlick De Superman Y el Batman O Batman De Batman Pues es un ser Muy poderoso Puede crear Transformar la materia Y la materia En todo lo que Pues él desee Y pues está asociada Principalmente A Johnny Thunder Que es su portador O sea Johnny Thunder Va junto con él Y pues es El duendecillo El genio De Thunderbolt Pues lo acompaña Sale de su bolígrafo Y este es el que Y este es el que Pues junto con La sociedad de la justicia Acuden a sus misiones Recientemente En los cómics De Doomsday Clock De Geoff Johns En toda esta saga El personaje Johnny Thunder El original El que Vamos a decirlo El que aparece En Stargear Pues tiene un rol Protagónico En esta historia En donde tiene que Reencontrarse Nuevamente Con Thunderbolt Para pues Volver a ser Volver a ser uno Si Es una historia Bastante emocional Yo pues Se la recomiendo Doomsday Clock Fue un cómic Muy controvertido Debido al tema Watchmen Que abarcaba Pero también Es más que nada Una oda A todo Lo fantástico De la historia Del universo DC Y bueno Ahí está Una recomendación Pues a ver Que va a ser aquí Porque Porque supuestamente Lo que tengo entendido Era que En Stargear Apareciera Jaquín Que es el Actual No sé si llamarlo Portador De Thunderbolt Que es un adolescente Afroamericano El cual pues ya Se ticeó Durante la primera temporada ¿Se supone que Entonces lo hemos visto La primera temporada? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Que lo hemos visto En la primera temporada Al actual portador? Bueno O sea Al actual portador Se ha Ha hecho A manera de teaser O a manera de easter egg Como Junto con Johnny Pero pues Estado ahí Solo que No se ha Confirmado Pero pues Básicamente 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 Si vamos A eso Sería Jaquín El que se uniría A Stargear Y a sus demás compañeros Que son los héroes Legados De los originales Ah vale Vale Pues no tenía yo Tanto Como no estoy tan Tan metido En el mundo de DC Se me escapaba Se me escapaba Eso Mira No me había dado cuenta yo Bueno Decir Por cerrar un poco Lo que es el tema De Stargear Parece ser Que ya está Más que claro Que la actriz Isa Penarejo Va a interpretar A Jade En Stargear Recordemos que esto lo estuvimos Comentando Creo que fue en el anterior programa O en el otro Que había bastantes sospechas De ese papel Que iba a interpretar Y ahora pues La cosa se confirma Porque Hay una imagen Del set Donde vemos directamente A Isa Pues con un anillo De linterna verde Lo cual es Especialmente llamativo Pero bueno Nos señala directamente A esa linterna Que como Ya sabéis Los que había estado Viendo la serie Pues vemos en la primera temporada Y bueno Pues yo creo que va casando Ya todo Ya va todo encajando Las piezas cuadrando Poco más que decir Ya estuvimos hablando De ese personaje Así que nos vamos a ir Al mundo Titans Porque hay también Cositas De las que hablar Y es que Como sabemos Esta temporada Va a traer Algunos cambios Además de Pues nuevos personajes De hecho Bastantes personajes Y vamos a tener Variaciones A nivel de De los personajes Que van evolucionando Como es lógico Uno de los afectados Es Chico Bestia Que como sabemos Está bastante dejado de lado En estas dos temporadas Que hemos tenido Y todo apunta Que en la tercera temporada Va a ir por los mismos tiros No va a ser Gran protagonista No le van a dar Tampoco demasiado espacio Para brillar Pero si va a tener Una ligera evolución A nivel de poderes Y es que El último rumor Que está sonando Dice Que Gar Va a avanzar A nivel De ese bloqueo mental Que limita Sus Poderes Que hace Que Nada más Que se transforme En un tigre Cierto que hemos visto Alguna que otra Pues medio mago De transformación Hemos visto Otras cositas Pero bueno No lo hemos visto Como tal Con otros animales Y la que se apunta Es que posiblemente Ya en esta temporada Lo veamos transformarse Pues en otras variantes Que es lo más interesante Además A nivel de vestuario Ya se estuvo hablando En su momento De que iba a lucir Una nueva chaqueta Y demás Bueno Pues lo que se va diciendo Es que va a tener Un aspecto Un poco más Super heroico Sin llegar a ser Una gran maravilla Pero si se habla De que va a ser Una chaqueta Más rollo Moto Una chupa Como se puede decir En lugar de esa sudadera Que le hemos venido viendo Hasta ahora Que era un poquito Más cutrecillo Y esto Yo creo que va encajando Un poco más Con el aspecto Que luce el personaje En los cómics Aunque todavía Se queda ahí A cierta distancia Yo creo que esto Es una buena noticia Aunque Como siempre Yo creo que nos gustaría Poder ver más De De los poderes Sobre todo De Chico Bestia Aunque se dice Que se está trabajando Con un nuevo Modelo De creación Del Tigre Por lo que podemos esperar Que luzca mejor En esta tercera temporada Pero igualmente Lo que queremos ver Es ver más De esos poderes ¿No Diego? Sí Más que nada Además de los poderes También me gustaría Ver un poco De la personalidad Graciosa Que tiene Chico Bestia Cosa que Pues El chico Que lo interpreta En Titans Me va a su nombre Si lo hace Solo que Quisiera que tuviera Más proyección Que se sintiera Más parte orgánica Del grupo Porque bueno Los jejes de la serie Siempre son O Dick Grison O sus otros compañeros Mientras tanto O Raven O Rachel Aquí en Titans Bueno Como ya te he comentado En anteriores programas Pues Chico Bestia Es mi titán Favorito Y siento que Esta serie Pues lo ha dejado Mucho de lado Creo que Lo que hizo Creo que La cuestión que se tuvo En la primera temporada Cuando en forma de tigre Mata brutalmente A una persona Pues lo sentí Bastante pesado Para un personaje De sus características Siento yo Que ese fue Uno de los errores Garrafales Que cometió Titans Yo bueno Sinceramente Espero que eso Sea una mejora Una mejora Para él Y más que nada Verlo A como Verlo Pues caracterizado De manera verde O sea bueno Sabemos que Chico Bestia Es totalmente verde En los cómics En las series de animación Y ese es otro detalle Y otro detalle Que pues también Me ha molestado Siento yo que Solo llevar pelo verde No basta Si eso es muy cierto Que a nivel visual También le tienen que dar Una mejora Le tienen que dar Una vueltecita Porque queda todavía Y un camino Que recorrer Totalmente Totalmente Y hablando De nivel visual Esta semana También hemos tenido Una primera imagen Oficial De Stargirl Para la tercera temporada Pudiendo ver Su nuevo look De pelo Con este personaje Le van dando Unas vueltas Interesantes Ya en la primera temporada Tuvo un aspecto Bastante criticado La segunda temporada Le dieron Un nuevo aire Y ahora tenemos Para la tercera Un look Que se va aproximando Un poco más Al tema De los cómics Porque sobre todo El cambio Yo diría que es A nivel de peinado Ya tiene el pelo Un poquito Más rizado Ondulado Que se aproxima Al aspecto Tradicional Que podemos tener De ella Pero claro Yo creo que todavía Aquí hay mucho Camino que recorrer También ¿No Diego? Starfire Pero bueno Si Mencionas Stargirl Ah he dicho Stargirl Perdón Perdón Starfire Totalmente Totalmente Si 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 no hay problema Hay mucha confusión Actualmente Con los nombres Starfire Stargirl Starlight De The Voice También Corey Es uno de los Personajes Uno de los personajes Ejes del show Quiero que Más que nada Al igual que Chico Bestia Adopte una Persona La definida Es que Todo este tiempo En Titans La he visto Demasiado gris Algo que Me molesta Yo sé que La Starfighter De los cómics Es mucho Tiene una actitud Muy opuesta A la Starfighter De las series Animadas De Teen Titans Donde pues Un personaje Más inocentón Y con más carisma En el Starfighter De DC Es realmente Una líder Nata Fuerte Valiente Tiene un carácter Fuerte Si Cosa que Ana Diop Está interpretando De manera bien Pero la siento Muy gris En ese aspecto De su carácter De su De su personalidad Que con la cual La escriben En esta serie Espero ya que La siguiente temporada Pues vaya Más que nada Adecuando Las personalidades De los personajes Si a ver Porque Ya ha dicho Bueno Se escuchó un rumor Y ahora finalmente Un productor De la serie Ha confirmado Que en esta tercera temporada Starfighter Tiene un papel Muy importante Se prepara algo Muy grande Para ella Y dice que En esta temporada En concreto Va a descubrir Tantos secretos Sobre su pasado Como pistas Sobre su destino Recordemos Recordemos Que ya se dijo Que con su hermana Pues iba a tener Que era Blackfire Si no me equivoco Pues esa va a ser Un personaje regular En la tercera temporada Va a tener más importancia Y vamos a tener ahí Pues un pequeño Enfrentamiento Entre ambas Que va a ocupar Pues por lo que se dice Buena parte De esta tercera temporada Así que podemos esperar Que evolucione El personaje Esperemos que en ese sentido Que tú estás Un poco demandando A ver si pasa Si realmente Creo que es lo necesario Para que Titans Ya tome forma Realmente Que siento yo Que su problema Es más que nada Su dirección A qué es lo que quieren Aceptar O qué es lo que Qué tono de la historia Necesitan Pues encontrar Necesitan encontrar Más que nada Su tono de la historia Y eso es lo único Que Lo único que Pues se busca Pero bueno A ver cómo lo resuelven Que ya sabemos De antemano Que van a salir Muchos personajes Esta temporada Van a debutar Muchos personajes Sí Vamos a ver Si consigo encontrarle Ya su puntito Porque después De tres temporadas Como que Ya va siendo Su hora Bueno a ver Bueno Seguimos avanzando Con las noticias Y nos vamos a ir Con una De esos Uno de esos proyectos Que hay preparados Para HBO Max Que yo creo Que es De los que Más ganas hay Porque Es un grupo De personajes A los que La gente Sobre todo Los fans De DC Pues le tienen Ganitas De verlo A tope Directamente En lo que es La pequeña Y la gran pantalla Estoy hablando De los Greenlander Corps Cuerpo de linternas Verdes Que como sabemos Hay un doble proyecto En camino Por un lado Una serie Para HM Max Y por otro lado Una película Para cines Ahora vamos a hablar De la serie Que está Para la pequeña pantalla Que como sabemos Va a tener Una amplia variedad De protagonistas Y esta semana Ha sonado un rumor Que ahonda En algo que ya Se confirmó Oficialmente Y era que La serie Se iba a mover En diferentes Momentos temporales Porque precisamente La idea De esta serie Es ahondar En lo que es La historia En sí Del cuerpo De linternas verdes Por tanto Es lógico Que veamos Que hay diferentes Momentos temporales Y que Pues la acción Se va centrando En unos u otros Personajes En esa línea Lo que ha sonado Esta semana Es que habrá En concreto Tres periodos De tiempo Uno en la década De los 40 Otro en la década De los 80 Y otro en un tiempo Presente En los 40 Tendríamos A Alan Scott Como es lógico Además Se le presentaría Como homosexual Así en concordancia Con la reinterpretación Que hubo del personaje En los nuevos 52 Y en ella Pues en ese periodo De los 40 De la década De los 40 Debe viajar Alan por los Estados Unidos Mientras oculta Su condición A una sociedad Que todavía No es capaz De entender Lo que es él Después tendríamos Los 80 Donde tendríamos A Guy Gardner Y a esa Se supone Compañera Que sonó La semana pasada Que sería su compañero Con la que chocaría Muchísimo Que aquí tenemos A Guy Como un personaje Desagradable E hiper masculino Lógicamente Pues da pie ahí A los enfrentamientos Con esa compañera Femenina Que tendría Y después Tendríamos La época presente De la que no se dan detalles Pero que aquí Sería de esperar ver Pues a Jessica Cruz O a Simon Bath Y también Posiblemente A Kilowog Y a Sinestro Que como sabemos También Tienen confirmada Su presencia En la serie Bueno es un rumor Que yo creo Que tampoco Nos coge Muy por sorpresa No Diego Porque un poco Encaja Con lo que nos Podríamos imaginar Si nos ponemos A pensar así En frío Por los diferentes Momentos temporales Yo creo que sería Una apuesta Con sentido Si yo de hecho Lo estaba mencionando Programas antes Que más que nada Las líneas de tiempo Que involucran Los personajes Eso si Lo malo Lo malo es que Pues realmente Creo que quedan Quedan periodos De tiempos Donde pues es difícil Verlos convivir O al menos Conjuntarse Todos ellos En un mismo Periodo temporal Si es que Guy Garner El caso de Guy Garner Está en los 80 Y pues Alan Scott Bueno Alan Scott Se justifica Porque es el interna Pues más viejo Claro Del grupo Si del grupo Pero Guy Garner Pues independientemente De que época Haya sido creado Pues es el más contemporáneo Pero bueno Creo que esto es por Motivos Motivos más que nada De retratar De la época Eso si Con la descripción De Guy Garner Bueno yo sé Que el personaje Es un cabronazo Y pues bastante Bastante prepotente Pero eso es pues Más que nada Su valía Como personaje No entiendo Por qué La etiqueta Es desagradable Hiper masculino Pero bueno Esas son cuestiones Que ellos sabrán O ellos Buscarán Los guionistas Pero bueno La única preocupación Es el momento En donde todos Convergen O todos Pues se encuentren En una misma época Si es que lo hacen Porque bueno Ahí también Pues nos faltaría Hal Jordan Quien es el Linterna Verde Que pues cronológicamente Surge a finales De los 50 En el 59 Para ser exacto Luego también Es John Stewart A finales De los 70 Y Kyle Rayner De los años 90 Pero bueno Estos personajes Ni son luces En esta serie Sí, claro Hombre Se supone Que esta serie Se va a complementar Con la película Y ahí posiblemente Pues serán solapando Y a lo mejor Yo no descartaría Incluso que a lo mejor Algún personaje de la serie Pueda llegar a aparecer En la película Yo estoy bastante convencido De eso A lo mejor No en un papel principal Pero si en un pequeño cameo Y que ayude A cubrir huecos Y intentar Pues compensar Lo que no se puede hacer En la serie A lo mejor Una pequeña aparición Mención Algo así Sí Hablando de Doomsday Clock Solo Para complementar También aquí Vemos un poco Del Alan Scott De los 40 Para los que le interese En esa lectura Encuadra un poco Del valor Que tiene Más que nada El papel fundamental Que tiene Alan Scott O la influencia Dentro del universo De ese Al menos Así lo remarca Esta obra Porque realmente Al ser el primer Linterna verde Como quien dice El primer Linterna terrestre Realmente Hace Crea una gran influencia Para el multiverso De DC Sí Totalmente Ya sabemos Que es que Los linternas verdes Yo creo que son Un pilar fundamental De lo que es El universo De DC Aportan muchísimo En muchos aspectos Y han tardado Mucho En colocarlos Como prioritarios A nivel de adaptación Van tarde Como se puede decir Y bueno Pues ya por cerrar Lo que es El tema De series De DC Decir Aunque realmente No es una serie Para la pequeña pantalla Pero bueno Lo comento aquí Un poquito Con calzador medido Que esa audioserie Que se estaba preparando De The Sandman Que era pues Básicamente una adaptación En formato pues Oído Como bien dice La palabra audioserie También va a llegar A España Mediante audible.es A partir del 2021 Ya sabemos De este proyecto Para Estados Unidos Y así que es una alegría Saber que también Va a llegar A España A lo largo del año Que viene Lo que pasa es que todavía No hay fecha concreta Esto como sabemos Bueno ya hemos dedicado Algún que otro Casi especial Vamos a decir A Sandman Porque se está trabajando En una serie de acción real A las manos de Netflix Por tanto estamos hablando Mucho de ella Y ya Diego Más de una vez Pues nos ha comentado Un poco las bases De la serie Así que no nos vamos A entretener En esto Únicamente quería dejaros El titular Y nos vamos a ir Directamente ya A la gran pantalla Al cine de DC Comenzamos por Wonder Woman 1984 Porque en esta semana Pues ha vuelto A resurgir El tema De que va a pasar Con ella Más que nada Porque el plazo Para su estreno En cines Está a Cuestión de semanas Y por tanto La campaña promocional Hay que empezar A moverla ya Como es lógico Yo creo que a la vez Está más que claro Que esto no se va a estrenar El 25 de diciembre Por lo menos Tal y conmigo lo veo Pero bueno Esta semana Han salido una serie De noticias Que apuntan A que Warner Se estaría planteando La opción Que ya ha tomado Universal Que es estrenar Una película En cines Y a las pocas Semanas De hecho Casi días Pues lanzarlo También en vídeo Bajo demanda No está todavía Confirmado Pero el CEO De AMC Si ha confirmado Que por lo menos Han mantenido Conversaciones Importantes En ese sentido Entonces Todo apunta A que los futuros Estrenos en cines Pues van a ir En esa línea Ahora bien Significa que Wonder Woman 1984 Va a ir también En ese sentido Va a tener un estreno En cines Digamos a pequeña escala Para después lanzarse En vídeo bajo demanda Bueno Según Deadline No sería así Y la película Se busca que tenga Una experiencia Completa en cines Es decir Que Que esté durante Todas las semanas Que debería estar Un estreno De estas condiciones Y no que se tire Prácticamente Tres semanas Únicamente en cartelera Y después quitarla Al menos ese es El planteamiento ¿Qué pasa? Que si eso es lo que Quieren hacer Pues la campaña La tienen que empezar Prácticamente ya Dicen sobre todo Que Acción de Gracias Pues es un poco El punto El punto determinante Y que para cuando Llegue ese momento Que sería El 26 de noviembre Pues la campaña Ya tiene que Haber empezado A rodar Y que para esa semana Pues ya haya Anuncios Y que Que la cosa Pues básicamente Que se esté moviendo Ya todo lo que es A nivel de publicidad Yo ya digo Tal y como está La cosa Que en Europa Estamos aquí ya Con esta segunda ola Alcanzando picos Donde estamos ya Teniendo medidas Pues restrictivas Y también al otro lado Del charco También está la cosa Muy delicada Yo lo veo Extremadamente complicado Yo creo que se va A retrasar todo Y yo sé Yo creo que también Lo compartí en el programa Anterior Que Que se plantea Un año que viene Muy 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 complicado Y Todo lo más Que a lo mejor En verano Decidan Estrenar cosas Así a lo loco Por decir Venga vamos a estrenarlo Y que salga Y que salga lo que Dios Quiera Porque yo a esto No le veo Otra solución Opinión Diego Es complicado Alvaro Creo que Esto benefició A la película Trolls De Universal Pero también Lo puso en conflictos Warner quiso hacer Lo mismo Con las películas De la película De Scooby Doo De animación En CGI Solo que Bueno Esa película Estrenó diferente En varias partes Del mundo Por ejemplo Se supone que estrenó En línea En línea En HBO Max En On Demand Allá por mayo Pero recientemente Pues fui al cine A ver New Mutants Y Tenet Y pues yo la vi En cartelera Por esas fechas Así que Es una cuestión Muy complicada La cual pues no No vamos Los estudios No van a salir Bien librados Sea la decisión Que quieran tomar Pero Pues Olvídense de Las ganancias Millonarias Que podía generar En caso de que decían A o B Sí, sí Totalmente Yo creo que eso ya está Más que claro Que las ganancias Que se estimaban Para cualquiera De los estrenados Este año Está completamente Descartado Yo creo que eso está Asumido ya por todos Los estudios Bueno Nos iba Hablamos antes De la polémica Con el tema De Superman y Lois Y vamos ahora A otro tema polémico Que es el tema De Liga de la Justicia Con Zack Snyder Porque Ray Fisher Ha vuelto a hablar Y esta vez Ha afirmado Rotundamente Que todas las escenas Que vimos De De Cyborg En la versión En cine De Liga de la Justicia Pues prácticamente Todas fueron Grabadas de nuevo Por Josh Wenham Únicamente Una escena Fue la que La que se quedaron De tal y como La dejó Zack Snyder Todo lo demás Está vuelto a rodar Por Por Josh Wenham Esto pues Nos pone de manifiesto Una vez más Lo poco que hemos visto De lo que Zack Snyder Rodó realmente En su momento Está más que clarísimo Que lo que vamos a ver El año que viene En HBO Max Va a ser una película Muy 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 diferente Con un tono Que yo creo que Nada va a tener que ver Con lo que vimos En cines Y además Recordemos Ya que por ejemplo También lo recuerda También Ray Fisher En esta entrevista Que el director De fotografía Fabian Wagner Ya dijo Que prácticamente Únicamente se usó El 10% De todo el material Que rodó Snyder Es decir Que hay una locura De escenas Que no hemos visto O que hemos visto De una manera Alternativa A lo que realmente Iba a ser Bueno Bueno aquí pues Ya como digo La polémica ¿No Diego? Sí Álvaro Bueno la cuestión De Ray Fisher Los invito A leer el reportaje Extenso Detallando Todo lo que integraría El Snyder Code Realizado por Mi persona Hace ya unos meses Y pues para ahí Darán cuenta Lo perjudicado Que resultó ser Cyborg En relación A la visión Que se tuvo Al corte teatral Que se tuvo De Liga de la Justicia Que ya En próximos días Se van a cumplir Tres años De su estreno Sí Es verdad Que era Que era en noviembre Se me había olvidado Sí, sí Es cierto Es cierto Y bueno Para Por si ya Preguntabais La escena En cuestión Que dice Ray Fisher Que se ha mantenido Pues tal y como se rodó Es la escena Del tejado De la policía De Gotham Donde aparece Cyborg Y el resto de héroes Junto a Junto al comisario De Al comisario Gordon O sea que bueno Todo lo demás Que habéis visto Pues prácticamente Os podéis olvidar Y bueno Pues dicho esto Nos vamos a otra película Que también Se mueve un tanto Por estos Lares Que es Escuadrón suicida De David Ayer Que como sabemos Existe por ahí El movimiento De release De Ayer Cat Que como ya hemos comentado En algún que otro programa El director Está ahí también moviendo Soltando pildorazos De que podríamos ver En algún momento La versión original Que él hizo De esta película Y diferente Como ya le pasó también A la Liga de la Noticia De lo que vimos En cines La cuestión Es que A principios De la semana Pues saltaba Un rumor Que afirmaba Rotundamente Que para 2021 O para 2022 Se iba a lanzar Del Ayer Cat De Escuadrón suicida En HBO Max Además Se decía Que era un montaje De unas 3 horas Y que el plan Era dividirlo En diferentes partes Igual que se va a hacer Con la Zack Snyder Justice League Bueno Pues de este rumor Que de hecho Ni lo comentamos En el blog Si lo hemos traído A raíz de que El director David Ayer Ha reaccionado A la noticia Para desmentirla Rotundamente Diciendo Un Not true No es verdad Y echando por tierra Por completo Esa noticia Claro que esto Como siempre Pues puede tener La doble lectura De que De que bueno Está desmintiendo Porque no se puede decir Nada De que tiene que seguir Siendo un secreto Como por ejemplo También tuvo que hacer Zack Snyder En su momento Donde echaba Completamente balones Fuera Cuando le Le hablaban De poder lanzar Su película En HBO Max O que la viésemos En algún momento En cines Y él directamente Pues echaba Como ya digo Balones fuera Y eran momentos En los que Él ya sabía Internamente Que le iba a poder hacer Lo que pasa Es que no podía Decir nada Bueno Seguimos a la espera En este sentido No sé si tú Diego Quieres comentar Algo sobre esto Sí Esperemos A ver cómo Este caso Va progresando Ojalá Salga para bien Que llegue Cuando tenga que llegar Pero pues Ahí Ahí estará Esperando Ahí estará Esperando Que Un Ayer Cod Espero yo Que salga En los mejores Términos Y pues realmente El DSU Al menos Ya se sienta Completo Que cada uno De sus Eslabones Este íntegro Sí A ver Lo hemos comentado Alguna otra vez Que es necesario Mostrar Eso sobre todo Para poder valorar Justamente Porque son dos películas A las que les ha llovido Muchos palos Y por lo menos Yo creo también Por respeto a los directores Por saber realmente Lo que ellos querían mostrar Y eso ya poder valorarlo Si nos gustan Nos gustan Bueno A ver A ver qué pasa Seguimos hablando Del cine de DC Para irnos a Una película Que va a ser Muy 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 importante Para los próximos años Que es la película De Flash Que como sabemos Va a introducir A tope Por decirlo de alguna forma El tema del multiverso Después de haberlo visto En Crisis on Infinity Earth Y es que Hilando Estos dos puntos El crossover Del Arrowverso Y esta película Le han preguntado Al actor Brandon Routh Por la posibilidad De volver A interpretar A Superman Como ya hizo En Crisis on Infinity Earth De cara a la película Realmente el actor No dice nada Dice que es una posibilidad Que existe Podría ser plausible Podría ocurrir Igual que están Regresando Otros actores Que digamos Habían despedido De sus personajes Pero Pero esto ya Ha permitido Que la gente Pues empieza a especular Y digamos Que la gente Empieza a fluir Con la posibilidad De ver de nuevo A Superman De Brandon Routh Porque Yo creo Que eso es una espinita Que tenemos ahí Clavada Y que yo creo Que con Crisis on Infinity Earth Nos dieron ahí También un golpetazo Por lo menos A mí En el corazón Por la posibilidad De ver a este Superman Y sobre todo Verlo también Al final De ese crossover Como viendo Que sigue existiendo Como una Como una versión De Superman De otra tierra La tierra 96 Si no recuerdo mal Como diciendo Oye que esto sigue existiendo aquí Que a lo mejor En algún futuro Puede aparecer En algún otro crossover Puede aparecer En alguna serie De la Arrowverso Puede llegar a tener Su propia serie Sobre todo ahora Teniendo en cuenta Que Brandon Routh Se ha despedido De su serie O mejor dicho De su personaje En Legends of Tomorrow Yo creo que eso Nos molaría A muchos No sé si a ti también Diego Sí, Álvaro Realmente estaba pensando Esta cuestión De el multiverso Tiempo después De ver El crossover O antes De ver El crossover Es que bueno Creo que Brandon Routh Si está un poco Infravalorado En su papel Como Superman Tanto él Como su película Yo Superman Regresa Quizás no haya sido Una película Bastante taquillera En su momento Ni muy exitosa Pero realmente Le tenga un espacio En mi corazón Merecía tener Una continuidad Mejor Se le da palos Innecesariamente Por muchas cuestiones No sé si lo he comentado Anteriormente Pero esta película Más que nada Era un homenaje Un homenaje Y a la vez Un nuevo inicio Para Superman En el cine Habrá que analizarla Bien Un día Un día de estos Mira Respecto a ver A Brandon El papel Bueno Al menos Me alegra Me alegra Que él si Se vea más Proactivo A decir Me gustaría Serlo Que en contraparte A otros actores Por ejemplo Hace unos meses Tuvimos también A Tom Welling Que le preguntaron Lo mismo de repetir Hasta también Sonó en calidad De rumor Acerca de repetir Como su personaje De su Clark Kent Y él dijo Pues Él se negó Diciendo que no Le gustaba Aunque Tom Welling Sea mi Superman Favorito Al menos en live action La verdad Le tengo que dar Más méritos A Brandon Routh Por mostrarse dispuesto A hacer Hacer esto No es que Bueno No es que Tenga muchos papeles Actualmente Brandon Routh Pero creo que Si puede Retomar su papel De Superman Que de hecho Es el De hecho Muchos quieren Muchos lo buscan Más como Que sea el Superman De las series Mucho más que A Tyler Hocklin De Superman Y Lois Esto pues Por razones Ya anteriormente Comentadas Pero Que bueno Que Que bueno Que muestre Ese gusto Por el personaje Me gustan los actores Que son así Si si Es un Es un lujo Que él está Él está encantado Desde luego Yo veo que Que lo disfruta Y es uno de los actores Que siempre me ha dado la sensación De que ha disfrutado mucho su tiempo Con Legends of Tomorrow Que también es cierto Que es una serie En la que creo que Prácticamente todos los actores Se lo pasan pipa Y eso quieras que no Pues también te Te deja buen sabor De boca Para los actores Para seguir queriendo interpretar A otros personajes En el universo de DC Y yo creo que a él También le encantó Mucho volver A ponerse las mallas Para Crisis Infinity Earth Yo creo que eso está Más que claro Más que nada Porque él siempre ha querido Hacer esa continuación De Superman Returns O sea que Ahí está Bueno Creo que está también Ahora sí Ya que está por ahí Errol Muy buenas Nos escuchas Muy buenas Álvaro Muy buenas Diego Un placer compartir Un micrófono con usted Un saludo Para los que nos escuchan Disculpa por la llegada tarde Nada Nada No te preocupes Bueno No sé si estabas escuchando Estamos hablando De la potencial aparición De Brandon Routh En la película de Flash De nuevo como Ese Superman No sé si quieres añadir Algo sobre este aspecto Yo pienso que Sí un poco Yo pienso que Que sí Que es totalmente Procible Que pueda aparecer Teniendo en cuenta Que regresará Michael Keaton Entonces Es lo más probable Y no es nada Loco que él Que él aparezca Por mi parte Yo no he visto La película de Superman Returns Yo Es de las pocas películas Que me quedo medio viendo Lo siento No me gustó mucho Sí No me odien tanto Pero es que No la he podido terminar De ver Tiene buen reparto Pero no No puedo No puedo Superman no es mi superhéroe favorito Así que no Tampoco he hecho mucho Me ha dado mucho la cabeza Con eso Pero bueno Sí yo creo que Él tiene una Blander Routh Una legión de seguidores Bastante grande Y sí ¿Por qué no puede aparecer? Tiene todas las papeletas Para aparecer en esa película De Flash Bueno Bueno Después de los fríos Que nos ha dejado error Con esa confesión De que todavía no ha visto Superman Returns Un golpe bajo Muy bajo Muy bajo Pues nos vamos a ir Para cerrar El área de DC A Robert Pattinson A unas declaraciones Que ha dado Para la revista Vanity Fair Francia Una Pues entrevista Bastante larga Que realmente Se concedió A principios de enero De hecho El 17 de enero Estaba mirando por aquí Es decir Esto fue antes Dos meses antes De que empezase El rodaje De The Batman Si no me equivoco El rodaje no había empezado Yo creo que Unos dos meses Aproximadamente Y bueno Frente a otras declaraciones Del actor Donde directamente Nos ha troleado Nos hemos comentado aquí Algunas que otra vez Que han sido declaraciones Pues que han ido un poco A reírse casi De los fans En esta entrevista Se muestra Mucho más serio Y al hablarle De lo que es La preparación De The Batman Porque ya digo Esto fue antes Del rodaje El actor Si que ha destacado La necesidad De saber Interpretar Lo que es La ambigüedad Del personaje De Batman De hecho Reconoce Que ese era Pues uno de sus Mayores desafíos Y dice Literalmente Tengo que aprender A interpretar Mejor La ambigüedad Que ese es Uno de los desafíos Que le representa Para él Batman Y además dice Que bueno Que es incuestionable Interpretar Un personaje De un solo color En ese sentido De que tiene Pues se mueve En más de un aspecto En más de una De un área Que no es un personaje Que sea blanco O negro Y dice también Pues que Que le parece hermoso Que la gente Pues pueda Vivir En dos estados De ánimo Al mismo tiempo Como en dos Dos situaciones Todo por En esa ambigüedad En la que sabemos Que se mueve Batman Por esa dualidad De personalidad Que tiene Por su área De multimillonario Y su área De superhéroe De verdad Estas declaraciones Si nos hubiesen llegado Mucho antes Yo creo que Hubiese calmado Mucho más Los ánimos Sobre esas críticas Que había hacia el actor Por su interpretación De Batman Pero bueno A mí me gusta Quería traer Estas declaraciones Porque ya digo Yo he confiado siempre En Robert Pattinson Aunque me reitero En el que visualmente Como Bruce Wayne Yo todavía no lo veo A nivel de Las imágenes del set Yo creo que las estuve comentando Aquí Lo estuvimos hablando Todavía no me termina De llegar Pero yo Tengo la ligera confianza De que a nivel Interpretativo Robert Pattinson Nos puede dejar Un Bruce Wayne Interesante No sé si va a ser Igual que Que en los cómics Yo creo que sí Porque Matt Reeves Se ha visto que Es un fricazo De Batman De todo lo que es El mundo de los cómics Pero Yo creo que Pattinson Al final nos va a dejar Una versión Yo creo Interesante De ver Y con estas entrevistas Por lo menos Lo veo bastante Vinculado Bastante implicado A lo que es Intentar dar vida A un personaje Como este ¿Cómo lo veis vosotros Para cerrar ya El área DC Diego Bueno Mira la cuestión Que se tiene con Batman Bruce Wayne Es la máscara Batman Es la persona Al menos Es una de las interpretaciones Que se le ha dado A la dualidad De Batman Yo la verdad Espero que Para diferenciarse De Ben Affleck De Christian Bale De Michael Keaton Y demás Quisiera que Al menos El Batman En esta película Al menos Bruce Wayne Sea mucho más Sombrío En sus dos facetas En ese aspecto Es lo que me Quisiera que Abordara Robert Pattinson Yo la verdad Me cae muy bien Robert Pattinson Quizás estas declaraciones Para ser sincero Veo que estas declaraciones No tuvieron Mucho repunto No tuvieron Bastante boost Como si fueron Sus anteriores comentarios En donde El ejercicio Realmente creo que Esto era lo necesario Para iniciar bien Pero bueno Las cosas como son Espero que Pues Batman Siga avanzando Que hasta el momento Pues no ha tenido Que detener rodaje Nuevamente ¿O si? No Nuevamente No Hasta que Por lo que se sabe Sigue todo Sigue todo Para adelante Sin incidentes Yo pienso que Es bueno que Tenía que haber empezado Como dicen ustedes Con esas Con esas declaraciones A mí Como planteja Pero todavía No me voy a conversar Bastante bien Pero lo he visto En su etapa Off Twilight Y si eres un gran actor Realmente Los papeles que interpretaba No sé si han visto Good Time Él da Clases de actuación En esa película Y realmente Sí Creo que puede dar Un buen Batman Lo que Visualmente a mí A priori No me No sé No me Como agotía Pero no me Termine con PC Pero bueno Ya para eso Estará La película Para ver si me puede Cambiar de opinión Exacto Hay que esperar A la película Y que ella sea La que nos diga Si nos gusta O no Nos gusta Que eso rápidamente Se nota Si consigue conectar Con el público Y bueno Como decía Con esto Cerramos lo que es DC Y nos vamos a ir A Marvel Y vamos a comenzar Con temas De aniversario No Diego Porque esta semana Se han cumplido Algunos que otros Así es Álvaro Realmente Muchísimas gracias Por permitirme Traer estos temas Al programa Y más que nada Para platicarlos Siento yo que son Muy pertinentes Para comenzar Esta semana Que pasó Fueron bastantes Aniversarios interesantes De varias obras Que pertenecen A Marvel Como tal Varias cuestiones Que han marcado Su historia Primero empezaré Por el 2 de noviembre Esta es la fecha De natalicio De Steve Ditko Creador de Spiderman Y Doctor Strange Steve Ditko Es uno de los Ilustradores Más prominentes Dentro de El medio Del cómic Norteamericano Realmente Su influencia Su papel fue bastante Importante En la época Entre los 50 Hasta los 70 Gracias a él Pues tuvimos A estos Personajes Dentro de Marvel Comics Así como muchos Otros En DC Comics Y en Charlton Comics Compañía que Posteriormente Sería absorbida Por DC Comics Bueno Steve Ditko Más que nada Él estudió En esta escuela Conocida como Cartoonist and Illustrators School of Nueva York La Universidad de Caricaturistas Ilustradores de Nueva York En los años 50 Y pues estuvo bajo El manto Él fue alumno De Jerry Robinson De Jerry Robinson Él es uno de los Artistas que también Influenciaron a Batman En los años 40 Él fue co-creador De Joker Y pues más que nada Esto influyó Pues a Steve Ditko Para su manera de dibujar No sé si ustedes Habrán leído Algunos cómics clásicos De Spider-Man Como para ver Su estilo de arte Sí Su estilo de arte Fue aquí cuando Stan Lee Lo Entró en contacto Con él Y lo reclutó Para el entonces Para el entonces Atlas Comics Que posteriormente Pasaría a convertirse A Marvel Aquí fue donde Steve Ditko Pues empezó a trabajar Como artista de portada Artista de algunas Historias de terror Lo cual pues se vio Bastante afectado Por el cómic Code Authority La autoridad Del código de cómics Esta censura Que sufrieron Los cómics Norteamericanos Al final de los 50 Y por bastantes décadas Pero bueno Aquí Steve Ditko Pues empezó Como dibujante Y fue cuando En los tiempos De Stan Lee Fue comisionado Fue comisionado Para crear Un nuevo superhéroe Ya Ya siguiendo la estela De los cuatro fantásticos Y de los X-Men En esa época No Primero los cuatro Fantásticos Y el increíble Hulk Esto estoy hablando Del año 1992 Digo 1962 Sí Estoy hablando Del año 1962 En donde Iba a crear Un nuevo superhéroe Pero pues la particularidad De este superhéroe Era Que era un Era uno joven Uno adolescente Que tenía que Que tenía que descubrir Sus poderes Y enfrentar Los dilemas Del día a día En un principio Ya Kirby Quien ya platiqué Anteriormente De él En otro programa Estaba comisionado Para pues Hacer el diseño De Spiderman Pero a Stan Lee No le gustó No le gustó El diseño Que había propuesto Kirby en esa época Y ahí fue cuando Entró Steve Ditko Y pues creó El icónico Diseño que tiene Spiderman Y que sigue Repercutiendo Hasta el día de hoy El diseño Que conocemos De su traje Y también Y también Ayudó a colaborar Para muchos De los conceptos Que pues Redefinieron a Spiderman Durante sus primeros Años de vida Los villanos Sus relaciones Stan Lee Y Steve Ditko Hicieron pues Su dupla Dentro de los cómics Amazing Spiderman Hasta casi Los primeros 50 números Guionizados Ilustrados Por ellos Se sabe Que en este tiempo Pues comenzó Un poco la rencilla Que tuvo Steve Ditko Con Stan Lee Más que era por Créditos Por la historia En donde Steve Ditko Realmente no le parecía Mucho A algunas actitudes De Stan Lee Y el llamado Método Marvel En donde El guionista Que en este caso Sería Lee Le encargaba Steve Ditko Pues el trabajo En donde pues Era dibujar Más que nada Los diálogos La historia Creo que Creo que Si sabrán A lo que me refiero Lo del método Marvel Y más que nada También el detalle Y la polémica Que tuvieron ambos Por la creación Del Duende Verde En donde Steve Ditko En entrevistas Realizadas en los 80 Aseguraba Que Stan Lee Quería que el Duende Verde Fuera una entidad Sobrenatural Venida de Egipto Y pues Ditko apeló Porque fuera una persona Más aterrizada Y así fue como Empezó Así fue como Pues dio origen Al alter ego Del Duende Verde Que es Norman Osborn Posteriormente Pues Ditko Pasó a DC Comics En donde creó A varios personajes Interesantes Como el Creeper Hawk and Dove Los que aparecen En la serie De Titans Y también The Question Y Capitán Atomo Estos personajes Les suenan Bueno Porque principalmente Luego fueron Fueron Pues las bases Junto con los otros personajes Que hizo en Charlton Comics Que estuvieron Los otros personajes Que hizo para la editorial Charlton Que luego se convirtieron En la base De los Watchmen De Alan Moore Y Dave Gibbons Y pues Esa fue su Influencia También Ditko En ese tiempo Participó en Publicaciones independientes Siendo pues La creación De su personaje Mr. A Que apareció En la revista De Wally Wood Una de las eminencias Del mundo del cómic De aquella época Siendo pues Estos personajes Investigadores Detectives Reporteros Por así decirlo Los cuales pues Tienen Los cuales Están inmersos En la filosofía Del objetivismo Se desconoce O al menos Desconozco Yo si Steve Ditko Era practicante Esta filosofía Del absolutismo moral Que es el objetivismo Pero bueno Era una de las cosas Que impregnaba En sus obras En The Question Y también Mr. A Estos dos personajes Pues obviamente Darían pie a Rorschach En los 80 Para Watchmen Con el paso del tiempo Pues Steve Ditko Pues Regresó a Marvel Sabe que regresó a Marvel A finales de los 70 Y luego pues Iba y venía Entre diferentes editoriales Inclusive empezó a trabajar Como freelance En los años 80 Lo reconocieron Y le dieron Pues premios Más que nada Por todo el estatus Del todo Que ganó A lo largo De las décadas Pero para los 90 Para el 98 Se retiró De la vida pública Y bueno pues Digamos que pues Mucha gente desconocía Cuál era su estado No aceptaba Ni entrevistas Ni personas Que se acercaran Ni tampoco Y creo que también Tuvo problemas Con Marvel Comics Más que nada Por la cuestión De los derechos De los personajes Los únicos El único personaje Que logró pues Mantener la batuta De los derechos Fue este personaje Llamado Mr. A Con el paso del tiempo Steve Ditko pues Creó una influencia Para varios artistas Realmente Él es uno de los pilares Dentro de Marvel Comics Y todo lo que Influenció a Marvel Además de Spider-Man También me faltaba Que creó al Doctor Strange Y más que nada Toda el aura psicodélica Que provoca a este personaje Que sigue Y que lo define como tal Se sabe bien Que Steve Ditko Era una persona Bastante privada Tanto en su tiempo De trabajo Como posterior a esto Realmente Pues él falleció Él falleció En junio De 2018 Hace un par de años Coincidió en año De su deceso Con Stan Lee Y bueno Realmente Realmente quería Comentar esto Porque bueno Es una figura Una figura eminente La cual pues Gracias a él Tenemos a Spider-Man Y a muchos otros personajes El día de hoy También Como a manera de curiosidad El personaje Del señor Ditkovic De las películas Sam Raimi Obviamente su apellido Está inspirado En Steve Ditko El cual pues Tiene Tiene ascendencia Pues de esta área De esta área De Rusia De Checoslovaquia Y pues Es un tributo Que ofreció Pues Sam Raimi En sus películas Al co-creador De Spider-Man Maravilloso Maravilloso resumen Yo la verdad Es que con Ditko Evidentemente lo conocía Conocía Las obras Evidentemente por Spider-Man Que es mi personaje Del que más cómics tengo Y un poco De las polémicas También estaba yo al tanto Pero no era No es un artista Al que yo tampoco Yo soy muy forofo De hacer eso De hacerle un seguimiento A los artistas Y era un poco desconocedor De algunas cuestiones De hecho yo Lo del Duende Verde No lo sabía Miras tú Que a mí me gusta El mundo de Spider-Man No sabía yo Que era la propuesta Del Duende Verde Inicial Era pues algo Tan alocado Como fue Eso y de todo el final Lo que ha resultado Ser este personaje Que ha sido Clave Para lo que es Peter Parker Resulta curioso Resulta interesante Sí Me pareció Correcto Nombrarlo Claro que sí La película Spider-Man Into the Spider-Verse Está dedicada Al honor de Stan Lee De Steve Ditko Ha habido documentales En donde han Pues dado seguimiento A la trayectoria Steve Ditko Pero pues sí En sus años De vejez Se recluyó De la vida pública Creo que sí Salió Salió bastante afectado Con la cuestión Que se tuvo Con los derechos De sus personajes Y pues así fue Como Como pues quedó Hasta la fecha Quizás no quedó En los mejores acuerdos Respecto a su propiedad Intelectual Álvaro Sí Yo creo que además El hecho De mantenerse No alejado De la opinión pública Y de todo Realmente De todo lo que es público Pues hizo también Que fuese Digamos Un gran desconocido Para digamos Pues todas las generaciones Más Más Benideanos Que hemos venido después Que Que si no hemos seguido Si no hemos decidido Buscarlo Pues al final Pues casi que ha pasado Un poco Para así decirlo Desapercibido Porque no No había noticias de él Por tanto no se comentaba Ni resurgía el nombre de Bueno ¿Quién es este señor? Yo creo que también va Un poco por ahí El tema En error ¿Tú quieres comentar algo? No, no No, realmente Solo conozco Un poco de este indicó Para los profesionales Claro Y bueno Después de esa licitación Que ha dado Diego Creo que no No hay que aportar más nada Totalmente Totalmente Bueno Adelante No hay problema No sigues comentando Diego Porque creo que hay más Más cositas ¿No? Así es Bueno Posteriormente Este 4 de noviembre También se celebra El 42 aniversario Del estreno De una serie televisiva De Marvel Siendo esta El increíble Hulk Que duró De 1978 A 1982 Bueno Quizás la televisión De superhéroes Modernas Se influya mucho Por el trabajo Que se ha hecho Estas dos décadas Pero hay que resaltar Que también hubo Pues pioneros Hace más de 30 40 años Siendo esta Junto con la serie Batman De Adam West Y la serie De Wonder Woman De Linda Carter Una de las figuras Prominentes De esa época Y bueno Estoy hablando De Hulk El hombre increíble Esta serie Pues fue desarrollada Por Kenneth Johnson Él es un guionista Bastante exitoso En su tiempo Él fue responsable De la creación De The Six Million Dollar Man De La Mujer Biónica Y también De esta serie Llamada B Invasión Extraterrestre Las originales Y sobre todo Pues su propuesta Que tuvo Al adaptar El increíble Hulk En su época El increíble Hulk Tuvo 82 episodios Fue transmitida En la cadena De CBS En su época Y pues llegó Se convirtió En un clásico De culto A nivel mundial Aquí en México Fue bastante exitoso Por lo que pues Me platica Mi papá Realmente fue una de las series Que a él lo marcaron En su época Cuando era adolescente Tuve la fortuna De verla En los canales Por cable De TCM Classic Hollywood Y pues realmente Para hacer Bastante de su época Me gustó mucho La propuesta De esta serie La serie Sigue al doctor David Bruce Banner Aquí un cambio Que tuvo en relación A los cómics Y su eterna maldición Por buscar Una cura De su condición Como el superhumano Hulk El cual pues Tiene David Banner Después de fingir Su muerte Por así decirlo Tiene que viajar De ciudad en ciudad De pueblo en pueblo A lo largo de Estados Unidos Y más allá Este En búsqueda de una cura Y mientras tanto Tiene que portar Identidades falsas Para más que nada Pasar desapercibido Del acoso A diferencia De las historias Dentro de los cómics Aquí no son los militares Quienes lo acosan Sino un periodista Llamado Jack McGee El cual es Su principal antagonista Su más Férreo antagonista Que tiene en la serie El cual pues Quiere revelar O destapar La verdad De que es Hulk Y por qué aparece En todos lados A los que pues Va David Banner Estos episodios Trataban diferentes temáticas No solo es David Banner Buscando alguna cura Para su padecimiento Es él aprendiendo Más que nada De diferentes personas Con las cuales Llega a conocer A los diferentes lugares A los que va Y más que nada Usando el poder de Hulk Para defender A este tipo de personas Por ejemplo Hay capítulos En donde David Banner Tiene que convertirse en Hulk Para rescatar a un niño Que es maltratado psicológicamente Y físicamente Por su padre Otra historia En donde Hulk Tiene que Tiene que Tiene que Entrefrentar A un A un hombre Que el cual Se transforma En una criatura Similar a él Debido a un experimento Muy parecido Al que tiene Bueno Es una serie Bastante clásica Gracias a Gracias a la participación Que tuvo En ese entonces Pues el actor Bill Bixby Quien es el David El David Banner De esta serie Y pues su otra mitad Hulk El hombre increíble Que es Lou Ferrigno El hombre increíble Fue como se la conoció Aquí en México El título Que llevó Que llevó Aquí Realmente Pues esa serie Tenía un encanto Tenía un encanto Digno De su época Era pues una aventura Total Y pues un drama También Sentíamos Vivíamos Y también Pues la gente que vivió Pues su serie En su momento Como no Realmente se sentía Bastante identificado Con Con pues la soledad Que proyectaba El personaje Del Banner En esta En esta serie Y pues más que nada Su eterna búsqueda Por balancear O por controlar Las dos personalidades De Hulk En esta serie Hulk Por el físico culturista Lou Ferrigno El cual pues hasta la fecha Sigue bastante relacionado Gracias pues a la trayectoria Que forjó Con el personaje Y posteriormente A la serie Siguió pues dando voz Al personaje En animaciones En algunas series animadas Como Hulk De los 90 También aunque desconozco Exactamente Hasta que nivel Se sabe que el da La voz de Hulk En el UCM En al menos En algunas películas Desde el increíble Hulk Hasta Avenger Solo que no se Hasta que grado Esta serie pues Duró sus 82 episodios Casi está en término medio En esa época Creo que era la serie Más duradera De superhéroes Porque si Batman De Adam West Duró 120 episodios Y Wonder Woman De Linda Carter Duró hasta 60 episodios Esta estuvo en un término medio Así que pues Fue bastante notable Las cinco temporadas Que logró Y posteriormente A su terminación En el 82 A finales de los 80 Se hizo una trilogía De películas Hechas para la televisión Siendo estas El regreso Del increíble Hulk El juicio Del increíble Hulk Y la final Llamada La muerte Del increíble Hulk Que esa fue Pues el final De esta serie El final De esta saga Y bueno Estas dos películas Cuentan como En el atractivo De otros superhéroes Marvel Invitados Como son Daredevil En el juicio Y Thor En el regreso Que al menos Nos presentó Las versiones Que tuvieron Pues Thor Y Daredevil En estas películas También Fue en esta En la película Del juicio El increíble Hulk La cual En la cual Pues tuvo Pues uno de los primeros Cameos de Stan Lee En otra Pues en las Producciones De personajes En los cuales Él se vio implicado También hay que señalar Que esta serie Pues influyó bastante No solo No solo a la concepción Que tenía el público De Hulk Sino también A guionistas A bastantes A bastantes Personas Involucradas En el mundo Del cómic En el mundo Del cine Que realmente Pues buscaban Un poco Replicar el sentimiento Que evocaba Esta serie Que realmente Pues buscaban Darle Darle un poco Un poco Del estilo Del estilo Argumental Que llevaba la serie Se puede ver Un poco De su influencia En el cómic De los Ultimates De Mark Miller También se sabe Que parte del Ron de Peter David Entre los años 80, 90 Al menos Inicial de esa época También de Hulk En los cómics Se basaba mucho En la cuestión De buscar la cura O buscar La manera En controlar Ambas personalidades Esta serie También pues Tuvo Estrellas Invitadas En su momento Las cuales Posteriormente Lograron hacer Una trayectoria Bastante Pues prominente En Hollywood Y bueno Creo que también Influyó mucho En Hulk En el Increíble Hulk De 2008 La segunda película El UCM Dirigida por Luis Leterril Más que nada Pues la dinámica Que presentaba La serie De ver a un Bruce Banner Fugitivo Fugitivo Y buscando Y buscando La manera De controlar A su alter ego Y también Bueno Otro de los datos A resaltar aquí Es la La música El score De El Increíble Hulk El cual se llama The Lonely Man Theme El cual Pues es la El himno De esta serie Cada vez que termina Esta serie Termina con esta Con esta música De piano Bastante melancólica Bastante Bastante triste Porque bueno Cada capítulo Pues termina O concluye La mayoría La mayoría de las veces Con Banner En esta serie Buscando una manera De llegar A otro pueblo Pidiendo ride En la carretera Mientras esta música Pues va Va sonando Mientras Va sonando Mientras el camina En la carretera En búsqueda De su siguiente destino No sé si has tenido O si ustedes han tenido La oportunidad De verla En algún momento Pues yo la verdad Es que No me ha atraído Nunca La serie Porque Julio en un primer momento Cuando yo veía esta serie Era yo un crío No me atraía No me atraía para nada El personaje Y claro Ya después Con los años Pues Hombre Es una serie Que yo creo Que ha envejecido Regular Por los efectos Visuales Por lo que es obvio Y eso al final Siempre me ha echado Mucho para atrás Si siempre había escuchado Que era Pues una interesante Propuesta De lo que era El tema de Bruce Banner Bueno De David Banner Pero Nunca al final Me ha conseguido A mí atraer Lo suficiente Como para decir Venga voy a Voy a verla Evidentemente He visto muchos vídeos De ella Por Youtube Y precisamente Por eso tampoco Al final Me sentí todo atraído Para decir Venga voy a sentar Y voy a ver algún O por mejor dicho Voy a intentar ver Algún episodio La verdad es que La verdad es que no ¿Tú Errol Has visto algo? No Realmente yo solo he visto Con unos clips De la serie Realmente como bien dice Esa es una serie Que va a envejecido No ha envejecido muy bien Y como yo tengo el trauma Con los efectos especiales En la serie Entonces creo que No No podría No podría verla Realmente Bueno Independientemente De que haya envejecido Regular Tengo que admitir Yo también tengo que darle Una repasada Una repasada nuevamente Creo que lo que más Me llegaba de la serie Era el drama Que manejaba Más que nada Las actuaciones El dilema El dilema psicológico Que tiene entre Entre David Banner Y Hulk Realmente Pues suple cualquier cosa Yo sinceramente Soy Me gustan mucho Los efectos especiales De películas Series De la época Sé que Algunos Puedan priorizar El hecho de que Hayan envejecido Bien o mal Con el paso de los tiempos Pero bueno A mí sinceramente Me sigue Me sigue atrapando Hace mucho tiempo Que no veo la serie Pero la verdad La considero digna De reconocerlo La verdad Creo que se ha convertido En un icono Para el personaje Y también creo que Ha contribuido bastante A la imagen que se tiene Del personaje La percepción que se tiene De este Su influencia Dentro del mundo Del cómic En otras adaptaciones Realmente pues Fue una serie Muy exitosa En su tiempo Ojalá pues La gente que todavía Siga recordándola Pues siga disfrutándola En sus diferentes canales De cable O sus repeticiones Si yo sinceramente Si lo considero Un logro notable Que tuvo Pues para Más que nada Para la historia De Marvel Realmente Pues esta serie Si tienen la oportunidad De verlo Al menos Su capítulo piloto Que es a manera De película Podrán disfrutar Podrán disfrutarlo Al menos Ver de que va Sus capítulos No son Serializados Realmente son Pues Son Muy episodicos Realmente pueden empezar Por donde quieran Sin Espolearse mucho De la trama Bill Bixby Falleció en los años 90 Después del término De las películas De lanzadas para televisión Pero bueno Lu Ferriño Sigue Llevando la batuta Del personaje Aunque bueno Creo que ha estado En término En segunda En segunda fila En los años actuales Pero bueno Sigue siendo asociado Con el mismo Yo la verdad Los invito A dejar de lado Estos Prejuicios Que puedan tener A la calidad técnica Que haya tenido Realmente Pues Vale la pena Si la gente Les interesa También a ustedes Público Que nos está Escuchando Ver esta Ver esta serie Al menos Ver como era En su tiempo Independientemente Yo si la recomiendo Bueno pues queda ahí Anotada esa Esa recomendación Y nos vamos A un último Aniversario Que ha habido Esta semana Que de hecho Es un producto Que yo todavía Tengo pendiente ¿No Diego? Si Álvaro Bueno Solo para Concluir la cuestión De aniversarios De Marvel Quisiera comentar Un poco De la serie Animada De X-Men Evolution Esta serie Que pues fue La sucesora De la X-Men De los 90 La cual platicamos La semana pasada Bueno X-Men De los 90 Fue una serie Bastante exitosa La cual pues Ayudó a fomentar La X-Manía La cual también Estaba en boga Porque pues En ese momento También surgieron Surgieron las sagas Fílmicas De 20th Century Fox Pero en paralelo Se estábamos viendo Esta serie En un nuevo Proyecto animado Pero bueno Como los productores De Evolution Tenían el reto De ser Lo suficientemente Diferentes A la anterior Serie De los 90 Y pues así fue Como crearon El concepto De Evolution La cual pues Fue mi primer Acercamiento Que tuve yo Con los X-Men Cuando era Cuando era chico Cuando era un niño Y siendo pues Mi primer contacto Con ellos Era un concepto Totalmente Diferente Mantenía la esencia De X-Men Pero lo reinterpretaba De una manera Diferente Al igual que el cómic De Ultimate X-Men Que empezó Por esa época Esta serie Reimaginaba A los personajes Como si fueran Como si fueran Adolescentes De instituto De preparatoria Como quieran Llamarlo La mayoría La mayoría Los personajes De Cyclope Nightcrawler Jean Grey Rogue Más otras Adiciones Kitty Pryde Y los únicos adultos Eran Profesor X Tormenta Y Wolverine Los cuales Pues a diferencia De los cómics Y otras adaptaciones Estos no estaban Ubicados en Westchester Estos Su mansión La mansión Del Instituto Javier No está ubicada En Westchester Sino En Bayview También Nueva York En otra En otra locación Distinta Esta interpretación De X-Men Buscaba darle Un aire fresco Y lo logró Realmente Fue bastante exitosa Junto con La serie de X-Men De los 90 Y junto con Spider-Man También de los 90 Es la tercera serie Más longeva de Marvel Al menos de esa época Logrando tener Cuatro temporadas De 52 episodios En las cuales Pues reintroducía Y reinterpretaba Hasta cierto punto Las dinámicas De los personajes Algo diferente Pero a la vez Manteniendo la esencia De los personajes Realmente esta serie Fue producida Con film román En Canadá Y pues Marvel Entertainment Fue bastante bien recibida En su época Aunque claro Hubo algunas controversias Por los cambios Que se tuvo Con algunos personajes Algunas caracterizaciones Pero creo que Logró ser Algo bastante novedoso Para Para Pues traer O presentar a los X-Men A una audiencia joven Que era la cual Se estaba Enfocando esta serie Yo Yo realmente Pues La disfruté Bastante Fueron pues episodios Más que nada De Centrados en estos chicos En estos jóvenes X-Men En En la cuestión De Enfrentar más que nada El problema Que les acarre a los poderes Que era pues la premisa Con la cual se ha manejado X-Men A lo largo de las épocas Pero pues Más que nada Focalizando Focalizando todo El conflicto De que ellos pues Son adolescentes Quieren ir de fiesta Quieren Más que nada Superarse En su ámbito académico También También buscan Más que nada Reconciliarse Con sus orígenes Porque no solo Estos X-Men Iban al Instituto de Javier A la vez también Iban a una preparatoria En Babiul En la cual Pues tenían que Tenían que Pues Enfrentar los días A días de los adolescentes Siendo una Una premisa Y luego también Esta serie Ojo aquí Que puede ser una manera En los cuales puedan Introducirse en el UCM En esta serie De principio No Los mutantes No eran De la vista No eran Conocidos públicamente Hasta conforme Pasan las temporadas Se va descubriendo Pues las diferentes Personas De las cuales Tienen Poderes mutantes Aquí también Tenemos La batalla Entre Profesor X Y Magneto Pero jugada De una manera Muy distinta Aquí no es tanto De frente Sino más bien Entre las sombras La interpretación De Magneto Aquí Es diferente Es más manipuladora Antes de Revelarse Ante los X-Men Y ante el público Y bueno También Del lado de Javier Lo vemos un poco Muy diferente Al paternalista Javier Que era en los años 90 Aquí Lo vemos en un término medio Y más cuestionable Lo que Era anteriormente ¿Tú Errol Lo has visto? No, yo no la he visto Yo la única X-Men Que he visto Es la última Wolverine and the X-Men Que por cierto Me gustó mucho Sí, sí Adelante, adelante Adelante, adelante Tú sigues No, no Yo Evolution Sí vi algunos Que otros capítulos Pero fue algo Muy pequeño Con pinceladas Fue lo que pude ver No pude verla completa Pero sí La Wolverine and the X-Men Sí la vi entera Bueno Parte del equipo Creativo De X-Men Evolution Terminó haciendo Wolverine and the X-Men Aunque no están ubicadas En la misma continuidad Eso Eso sí Esta serie también Pues Aportó bastante Al mundo del cómic Porque aquí fue donde Vio nacer a X-23 Quien Pues como sabemos Aparece en Logan Siendo aquí Uno de los personajes Debutantes en televisión Que se pasó Al mundo del cómic También Tiene apariciones De otros personajes Del universo Marvel Tenemos A Nick Fury A Capitán América Referencias A Referencias acá En el Conquistador También Muchas otras cuestiones O sea Se sentía que era Estaba ubicada dentro Es el universo X-Men Con algunos easter eggs Al resto Del universo Marvel También tenía Pues un buen soundtrack Que era muy juvenil O sea Era pues Apelando a la época En este tiempo En donde Series juveniles Como Dawson's Creek Estaban Estaban pues De moda Para el público Así que realmente Pues Realmente Pues triunfaron En este aspecto También esta serie Aparece un personaje Original El cual no ha sido Retomado Que me gustaba mucho Que se llamaba Spike Que era pues Un chico capaz De hacer crecer Espinas de madera De su cuerpo El cual Nunca fue reinventado Hasta donde tengo Constancia Por parte de Marvel Pero pues era Una buena adición Al equipo X-Men Evolution Es una Otra serie Recomendada Que quisiera Compartir con El público La verdad Merece la pena Ser revalorada Y pues ver Como Como ha Pues sufrido El paso del tiempo Sobre ella Ya que bueno Ustedes me comentan Mucho que Lo que Lo repele Ver esta serie Pues más que nada Es ver como Les ha tratado El paso del tiempo Yo pues Les recomiendo Que creo que Hasta el momento Esta serie Todavía tiene buen equilibrio A como pues ha Envejecido Con el paso del tiempo Bueno pues Con esa recomendación De Diego Nos quedamos Y sobre todo También con ese detallito Del tema del UCM De como podrían Llegar a A presentarse Los mutantes En el UCM Ahí tenemos Una pequeña pistilla A ver Que pasa con ellos Y Y nos vamos a ir A A lo que ya son Las series De Marvel Propiamente dichas En el movimiento En el Como he dicho En el campo Live action Después de esta Maravillosa Pues charla De Diego Sobre los aniversarios Que es un tema Que a mi siempre Me gusta mucho Lo estaba comentando De Rolosky Que lo tendríamos que decir Dedicar una pequeña sección En el blog A comentar Los aniversarios Pero con Con la labor Del día a día Que hay Pues al final Esas cosas Se acaban perdiendo Porque requiere también Su tiempo de investigación Estas cosas al final No Parecen sencillas Pero tienes que estar tú ahí Metido Para acordarte De las fechas Y todo Salvo que Que tengas un pedazo De calendario montado Que te lo recuerde Que no sé Diego Yo como se lo montará Pero bueno Ahí tiene su Su trabajito Pero yo Que podamos Sacarlo adelante Para estos próximos meses Y pues a ver Que tal nos va con esto A ver a ver Seguro que sí Seguro que sí Algo encontraremos Y bueno Como decía Nos vamos a ir A live action Y comenzamos hablando De Loki De esa serie Que se prepara Para Disney Plus Que teóricamente Se está realizando El rodaje Aunque no Nos estén diciendo nada Pero bueno Ahí en las sombras Se está Se está llevando a cabo La producción Y ya de repente Pues ha surgido La noticia Por parte de Production Weekly Que como sabemos Es un Como una publicación Que se va haciendo No sé si es mensual No lo sé ahora mismo Va publicando Fechas Y títulos de producciones De cosas No siempre nos podemos Fiar 100% Pero bueno A veces nos da Pistas interesantes Como la que tenemos aquí Que habla De que La producción De una segunda temporada De Loki Se llevaría a cabo En enero Del 2022 Bajo el título Architect Esto resulta interesante Porque como sabemos Ha habido muchos rumores De que Loki Podría ser una de las Series de Marvel Que si podría llegar A tener una segunda temporada Recordemos que hasta ahora Todas las series De Marvel Studios Para Disney Plus Se han vendido Como series limitadas No como series De cara a tener Varias temporadas Pero si con Loki Se dijo Desde muy pronto Que podría ser Una de las potenciales Candidatas A tener más De una temporada Y bueno Pues aquí tenemos Este indicio Que lo dejamos ahí A ver por donde sale Por si en el futuro Pues se oye más Algo más sólido No se sabe casi nada De la serie Por tanto Tampoco tiene mucho sentido Que nos detengamos Mucho más en esto Porque no sabemos Nada de nada Ni tan siquiera Tenemos fecha de estreno Así que nada Seguimos a la espera ¿Tú querés decir algo? Diego adelante Sí, también surgió El rumor esta semana De que se iba a abordar Un poco la orientación Sexual de Loki Sí Lo iban a Iba a esta serie Más que nada Tener dos intereses Amorosos Un hombre y una mujer Así dando pie Pues a su Pansexualidad Según tengo entendido Que es el personaje Bueno pues Que te digo En esta cuestión Es interesante Porque en el UCM No lo hemos No hay un matiz En el cual pues Faltaba que abordase Loki Era pues más que nada Ver cómo podía relacionarse Con otro ser O con otra Con otro personaje Por ejemplo En el UCM Pues nunca hemos tenido A Socompinche Que la cual es Amor a La Enchantress La de Marvel Y pues de cierta manera Tenían Pues un vínculo No digamos Amoroso propiamente Pero pues así Alguna especie De digamos Pasión Engaño Más de nada Una relación De amantes Al igual Al igual Que con este otro personaje Con Lorela Y la hermana De Amora Que la cual pues Trabajaba junto Con Loki Pero bueno Fíjate que en Thor Ragnarok Hay mucha gente Que hace la interpretación De que Cuando él dice Que ganó el favor Del gran maestro Pues ahí tuvo algo Algo que ver con él ¿Sabes? No sé si te habías dado cuenta Pues eso no me había dado Yo cuenta Si es cierto El tema este Del rumor Lo que pasa Que venía de Daniel Richman Que como sabemos Está ahora mismo Un poco en horas Un poco Dudosas Por todo lo que dice De Spider-Man Pero si resulta curioso Porque también es un tema Que se toca En los cómics Que el tema De la bisexualidad De que Los agregados No conocen Pues digamos Distinción de género En ese sentido En ese sentido Amoroso Y también está el tema De la posibilidad De ver a Lady Loki Y que quizás Pues ese interés Amoroso masculino Puede ser el de Lady Loki Ahora mismo Hay muchas cartas Sobre la mesa Que no sabemos Por donde va a salir Nada de esto Sí Pero bueno Esa serie sigue siendo Un misterio Y pues no va No va a llegar pronto Hasta donde sabemos ¿Verdad? No No apunta Que vaya a llegar pronto A lo mejor Para finales del año Que vienen Porque si están Ahora mismo de rodaje Quizás para finales Del 21 Podamos tener Algo Suerte De hecho No lo sé A ver Voy a mirar Porque no sé Ahora mismo Con el calendario Porque yo ya Antiguamente Más o menos Me sabía los calendarios De estrenos Pero ya después De tanto movimiento De que tampoco Hay ninguna fecha firme Dije Mira Yo ya esto No tiene sentido Vale Sí Se supone que Loki Es la tercera serie Que se iba a estrenar Por tanto Después de Falcón de Winter Soldier Podría llegar Loki Quién sabe De hecho Tenía su estreno Fijado para primavera Del 21 Que en un momento dado Si apuran Hasta lo podrían Hasta conseguir Fíjate tú lo que te digo A lo mejor Para finales de primavera Si van ahí Concatenando series Termina WandaVision Se meten con Falcón de Winter Soldier Y a lo mejor Loki Podría llegar Podría ser La cosa es que Loki WandaVision y Doctor Strange Mention de Multiverse of Madness Siguen una línea Sí La cual pues De momento Siguen un hilo Un eje argumental En las cuales van conectadas Cosa que pues también pasaría Con las otras series Falcon Winter Soldier Black Widow Y demás Pero creo que de momento Es lo único que tienen Que pues no les afecta mucho Las dos caras De la continuidad Que Marvel Studios Debería estar llevando A estas alturas Sí Recordemos que Doctor Strange 2 Está prevista Para 25 de marzo Del 2022 Es decir Que queda Puf Lo más grande Lo más grande Bueno pues Nos vamos a ir A la otra Al otro titular A nivel de Series de Marvel Y es que Esta semana Pues De hecho ha sido Este fin de semana Si no me equivoco Si correcto De hecho la puse ayer La noticia Que ha resurgido el tema De que vamos a tener Un proyectos entre manos De los jóvenes vengadores Esto es algo que también Se ha comentado muchísimo Está más que claro Que una versión joven Por así decir Los de los vengadores Van a llegar Al cine O mejor dicho Van a llegar Al UCM Más que nada Porque no paran de llegar Pues esos personajes Se van a introducir Las diferentes Series y películas Y también Teníamos el rumor De que Ant-Man 3 Iba a servir de introducción Para este grupo Y bueno La evidencia Que hemos tenido Este fin de semana Es el tema De la productora Que hay por detrás Que es una productora Creada por Disney Que responde al nombre De Blueberry Buffles Productions Que Blueberry Buffles Pues realmente Son panqueques De arándanos Que curiosamente Lo que se pedía Kid Loki Para desayunar En Joe's Dinner Que es el restaurante Donde se reunían Los jóvenes vengadores En la etapa De Kieron Gillen De los cómics De John Avengers Volumen 2 Vamos Que se ha hilado Ahí una cosa Con otra Para al final Ver que esa era La productora Que estaba detrás De este producto En definitiva Se están realizando Movimientos Que nos invitan A pensar Que los jóvenes Vengadores Como serie Seguramente Que podría ser Película Pero bueno Yo creo que va a ser serie Que va a ser Una de las próximas Prioridades De Marvel Studios Como decimos Próximas prioridades Hay que echarle todavía Años Esto no significa Que la vayamos a tener Para el año que viene Ni mucho menos Antes tienen que llegar Otros proyectos Pero bueno Se van realizando Pasitos hacia adelante Que es lo importante Con esto Cerraremos lo que es Seria en Marvel No sé si queréis añadir algo Diego Werron Todo por el momento Pues Adelante Vale perfecto Perfecto Bueno pues Nos vamos a ir A la gran pantalla Que tenemos también Algunas cositas Que comentar Comenzamos con Eternals Uno de esos proyectos Que al final Se van a retrasar Más de lo debido Y es que esta semana Pues han empezado A filtrar una serie De imágenes A baja calidad Fruto de Pues un álbum De pegatinas Que se estaría lanzando En Francia No sabemos muy bien Por qué Solo están llegando A Francia Pero bueno De momento están llegando Por ahí Esperemos que después Vaya llegando Al resto de países Y lo que si resulta Curioso Es que En uno de los Libros de álbum Donde se pegan Esas pegatinas Se hablan De Bueno no mentira Eso no ha sido Ahí ha sido Un libro En un juguete De Fastos En Amazon Perdón que me he liado Entre una cosa y otra Tanto merchandising Al final uno se lía En un juguete Se habla de los eternos Y se los describe Como una raza De alienígenas Inmortales Procedentes De un planeta Lejano Que llegaron a la tierra Hace miles de años Para proteger A la humanidad De una raza De depredadores Alienígenas Llamados Los desviantes Básicamente lo importante Pues es que se coloca A los eternos Como una raza De alienígenas Que llevan Miles de años Encerrados Por así decirlo En la tierra Todavía no está muy claro No sabemos Cómo se va a justificar La presencia De los eternos Aunque todo apunta Por lo menos La teoría Que suena con más fuerza A que salga algo similar A los comics Donde han estado Por así decirlo Como durmientes No que han estado En la tierra Pero ellos mismos No eran conscientes De que eran eternos Y de repente Hay algo Que les enciende La bombilla Y hacen que sean Conscientes De esa realidad Pero bueno No sabemos Realmente Mucho más Ahí está la cosa El marketing En lo poco Que nos va revelando De momento Y si vamos teniendo Poquito a poco Vistazos A los trajes De los héroes Pero también es cierto Que son artes promocionales Que bueno Si los podríamos valorar Como de fieles son Desde luego Fieles a los comics No están siendo Por todo lo que se va filtrando Así que habría que esperar Un poco A ver cómo lucen En la gran pantalla Cuando los veamos En movimiento Yo creo que para Para poder valorar Con cierto juicio Pero bueno Ahí se queda No sé si queréis Comentar Algo más Bueno La historia En la que se viene Adaptando Al menos la premisa Que va para La película Eternals Es pues Reminiscente A la miniserie De Neil Gaiman Y de John Romita Jr. De 2006 En la cual pues Es el concepto De seres Durmientes Los cuales pues Desconocían su pasado Como eternos Aquí Mira Estoy De momento 50-50 De cómo se ven Visualmente Hiciera que Los atuendos Se vieran Se vieran mejor Creo que es mi problema Con el UCM Que algunos de sus atuendos No se ven muy imaginativos Cuando se trata De seres extraterrestres Más allá De los asgardianos Así Aquí Pues siento que Se lo llevan Lo superan Por mucho A este grupo En apariencia Sus armaduras Y como se ven Ojalá sean más imaginativos Y tengan más atuendos Dentro de la propia película Y bueno Por ahí también Hace tiempo Salió Pues la imagen De este ser Que es un villano Al menos un antagonista Llamado Gore El cual Salió a manera De figura de acción Tengo entendido Si correcto Correcto Que además Fue un diseño Muy Muy rompedor No que nada Tenía que ver Con el cómic Si bueno Mira aquí Perdón Adelante No 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 Que creo que Que salió Era el líder De los desviantes Me parece Que era El de la figura De acción Continua Digo Después También Sí Ahí está Pues el diseño Mira Yo respeto mucho Los diseños De Jack Kirby Me gustan mucho Algunos aspectos En el caso De los Eternals Bueno de momento Ubico más a los New Gods Que los Eternals Pero bueno Siento que hay algunos Que los cuales No hay necesidad Los cuales Pues sí había necesidad De hacerlos diferentes Aunque mucha gente Los critique Por ejemplo Yo estaba viendo En Facebook La polémica De que pues Estaban alterándolo Volviendo pues A un alienígena Gris Un alienígena Gris genérico Haciéndolo Pues la comparación Con Steffen Wolf De Zack Snyder Justice League Pero luego Pongo a ver Al personaje Al Gore De los cómics Al líder De los desviantes Y digo yo Bueno esto Realmente siento Yo que No hay mucha diferencia Que lo cambien Porque pues Ves como aparece Como un ser Rosado Con lentes Algo así Y en el caso De Steffen Wolf También Así que Ahí yo veo Que amerita cambiarlo De hecho El alienígena El Gore Como tal Me recuerda A una criatura De ciencia ficción Tipo Star Trek Las películas de Star Trek Y pues Ya es justificado Ahora ver Que tipo De personal Las llevan Y pues sí Estaba ya lo frustrado Porque esta película Ya debería haberse estrenado Si es que Hubiéramos librado Del COVID Para este año Ya debería haberse estrenado Esta semana Sí Bueno se habría estrenado Eternas Y de haberse retrasado Habríamos tenido Viuda Negra Que recordemos También heredó La fecha De Eternas En ese primer Amago Que hubo Cuando se pensaba Que esto se iba a solucionar Antes Y dijeron Bueno pues vamos a A colocar las películas Vamos a retrasarlo Todo en una posición Y yo creo que fue Vida Negra La que se quedó Con esta fecha Y al final pues Nada de nada Ahí está Una pena Una auténtica pena ¿Tú quieres decir algo O Errol? ¿Quieres añadir algo? Realmente mira A mí En este caso A mí me gustan Los diseños A ver Los diseños No se han visto Muy bien En Comic Con Se vieron bastante Y ahora En la fibra de 100 Pero a mí Los diseños De los trajes Me gustan mucho O sea Me llaman La atención Con respecto A eso que decías De la serie Nick Eyman Esa serie Según tengo entendido Es una gran Una gran miniserie Me parece que Fue aclamada Pero no sé Ese concepto De los Eternas Me parece interesante Pero Yo he oído Algunas cosas De la película De que lo van a Van a situar La película En diferentes eras Y va a constar Como toda la historia Del MCU Pero Y eso Me llaman O sea Me pone en perspectiva Como alguien Se va Va a ser Va a pensar Que es un humano Y va a vivir Todas Una cantidad X de años No sé No sé si me entiendes Lo que quiero decir Me parece que No No encajaría bien Ese concepto A no ser que pongan Diferentes Eternas En diferentes etapas De la historia Ahí sí me encajaría Bien el concepto La cuestión Que se tiene Con los Eternals Es de que ellos Al igual que Hawkman Y Hawker No Ellos pues Omitiendo el detalle Que tienen que morir Para renacer Viven diferentes vidas A lo largo de la época Solo que no estoy Exactamente consciente De cómo es el proceso O sea Que en un momento Están en un periodo De tiempo Y pues Viven sus milenios Y luego pues Pasan a vivir otra vida Pero en cierto momento Se pierden En cierto momento Se pierden Debido pues A una cuestión Que tratan En la serie En la miniserie De Neil Gaiman Que pues No voy a comentar Porque pues ojo Podría ser spoiler De la película Sí Y pues por eso Pues no recuerdan En cierta época Cuando Cuando eran Pues más que humanos Y cuando pues Lo siguen siendo Sí Les tengo pues Los ojos puestos encima De esa serie De esa miniserie De Neil Gaiman Más que nada Porque estoy leyendo Su trabajo en Sandman Y pues me está Asombrando pues Todo lo que está Trabajando Y en los En los atuendos Los únicos Que me gustan De ahí Que los considero Que resaltan más Son los de los personajes De Angelina Jolie Y de Salma Hayek Y los demás Pues sí Quisiera que tuvieran Un poco más de mejoras Al menos En esos dos Sí se notan Bastante diferentes Y pues con Diferente Tienen diferente Temática Uno de otro Sí Lo demás pues Parece que van En su atuendo En su atuendo De tipo bata Sí No me convence mucho Sí Bueno pues Yo creo De la Esa etapa De Neil Gaiman Como tú bien dices Va a ser importante Para prepararnos Para esta película Y yo creo que también Esa serie Que se va a lanzar Ahora de cómics De Eternals Que va a lanzar Marvel Comics Que va a lanzar Con motivo de la película Y que de hecho Han retrasado Su lanzamiento Por el estreno De la película Que se ha retrasado Yo creo que también Ahí va a estar Todo muy conectado Igual que pasa Con Shang-Chi Que también ha resucitado Y resurgido En los cómics de Marvel Yo creo que va a ir Todo muy 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 Lado Que por ahí también Vamos a tener Pistas Ya cuando Cuando se vayan acercando De nuevo los estrenos de cine Pues vamos haciendo Un especial de cómics Que podríamos llegar a leer A ver si le damos Una vueltecilla a eso Y le conseguimos dar forma Mientras tanto Pues continuamos Con el tema De la actualidad Y a nivel De cine Marvel Este sábado noche Pues saltaba La noticia Bomba Por así decirlo Por lo menos Era un titular Bastante interesante De que Marvel Studios Estaba ya empezando A enfilar Lo que es la película De los cuatro fantásticos Este es el Yo creo que uno de los proyectos Más deseados Desde el UCM Desde que se sabe Que Marvel Studios Tiene de nuevo Los derechos De los personajes En sus manos Pues se está pidiendo A voces O a gritos Mejor dicho El reinicio En el UCM Y han confirmado De hecho que sí Que eso va a llegar Lo que pasa Que nos han dicho Cuando Lo interesante Lo que es noticia Es que ya Estaría creada La empresa productora Que se va A encargar De lo que es Esta película Para aclarar Evidentemente La productora Matriz Es Marvel Studios Pero con todas Las películas Y con la serie Lo que se hacen Son empresas Más pequeñas Que se encargan Realmente De llevar La producción Directamente Pero detrás De ella Lo que es Esta es Marvel Studios ¿Vale? Esto es como Un conglomerado De empresas Para entendernos Un lío Ahí Un poco fiscal Y bueno Básicamente es eso Por eso es tan importante El tema de la productora Que realmente Lleva la producción Directamente Y en este caso Pues parece que Ya se habían encontrado Una Que sería la encargada De la película Los cuatro fantásticos Y al estar creada Significa Pues que sería Uno de los próximos Proyectos Que se llevarían A cabo Todo esto viene Del insider Charles Murphy Y aunque no hay fechas Él directamente Coloca la película Que podría llegar Para 2023 Pero vamos Yo creo que una fecha Que se saca así De la manga Diciendo bueno A ver cuando hay hueco Vamos a ver el calendario Pues yo creo que Para el 2023 Podría ser Porque no dice Nada más No se basa En absolutamente nada Por tanto No es que podamos hablar De que la película Vaya llegando en 2023 Como he podido llegar a leer En algún que otro Tuit Y algún que otro titular Sino que básicamente Que se están produciendo Pasos hacia adelante Hacia esta película Pero bueno Realmente No hay mucho más De lo que rascar Por desgracia En este sentido Poco más No sé si vosotros Queréis decir Alguna puntualización rápida Bueno me gusta Bueno me gusta mucho Que ya Ojalá Es pronto De los cuatro fantásticos Que bueno Los X-Men Todavía pueden esperar Un tiempo Pero siento yo Que los cuatro fantásticos Su imagen Al menos Más allá de los cómics Se ha venido Pues perjudicando En la última década Quisiera que tuvieran Proyección con el público Siento yo que Pues al ser la primera Gran familia En Marvel Últimamente Pues si pasaron A ser reemplazados Por otros personajes Pasa lo mismo Que Superman Con DC Pero aquí Pues los cuatro fantásticos Pues siento yo Que ya viene siendo La hora que Las amerite justicia Una película íntegra Y a escala Que pues proyecte Lo que son los personajes Espero yo que Ya Marvel Studios A la cuarta Sea la vencida O no sé cuántos Cuántas veces Podemos decir Que se intentó hacer Algo ahí A mí me gustan Las películas De los años 2000 Con Chris Evans Jessica Alba Y Michael Chiklis Pero esas películas Solo les faltaba Un poco más de escala Lo tengo que mencionar Sí creo Creo que como dices Diego Te faltó Yo de Andrew Que es el que hacía De Mr. Fantástico Como dice Diego Es importante Y sí que ya Los cuatro fantásticos Entren de nuevo En la pantalla grande Para que llegue más Llega más Llega un público Más masivo Que eso es lo que da Al cine Entonces sí es importante Y creo que Esperemos que podamos Tener esta película En un futuro próximo Bueno pues a ver A ver cómo va evolucionando Esto Y hemos hablado Antes de De Eternas Que era uno de los proyectos Que vamos a tener Próximamente Y ha tocado hablar Así de manera muy rápida De la película Viuda Negra Que se supone Que va a ser El próximo estreno Que va a llegar En cines Que está también Su posible estreno Un tanto en el aire Aunque Aunque recordemos Que tiene fijada Su estreno En cines Para el 2021 En concreto Si no me equivoco Era para marzo Lo voy a confirmar Así de manera muy rápida Ah no perdón Perdón para el 7 de mayo Del 2021 Es decir Todavía más lejos Bueno la cuestión Es que en estos días Se han filtrado Pues bastantes imágenes De procedentes Del libro oficial De la película Y también de ahí Ha llegado Unas declaraciones De la actriz Scarlett Johansson Que ha reafirmado Una información Que también Sabíamos de hace Mucho tiempo A mi lo que me está pasando Con esta película Es que Se ha dicho tantas cosas Pero fue hace tanto tiempo Que yo reconozco Que a mi se me están olvidando Muchas de las cosas Lo último Es el tema De que esta película Va a abordar El tema De Budapest Esa mención A la que hacen referencia En la película De los Vengadores En el momento De la batalla final En la que estaban Viuda Negra Y Ojo de Halcón Luchando contra los Chitauris Y hacen referencia A lo que ocurrió En Budapest Y desde entonces Cuando estamos preguntando A los fans Que pasó allí Hace ya Como yo digo Hace ya tiempo Confirmaron Que esto Se iba a abordar En la película Y yo la verdad Es que no me acordaba Y ahora Cuando surgieron Estas declaraciones De la actriz De Scarlett Johansson Diciendo que En la película Le iba a aclarar El tema de Budapest Digo Ostras bombazo Bombazo Pero he dicho Después me puedo arrascar Digo no Si esto ya Ya lo sabíamos realmente Y bueno ¿Qué es lo que ha dicho La actriz? Pues no ha dicho Gran cosa En esencia Lo que dice Que es que El tema de Budapest No es central Para lo que es La trama de la película Pero sí que afecta Directamente Para lo que sí Es central En la película Que es ese sentimiento De culpa Que persigue a Natasha Sabemos que aquí Pues en la película La vamos a ver Un poco No sé si decir Melancólica Pero bueno Que sí va a llevar Una gran carga Sobre sus hombros Y precisamente Lo que ocurrió En Budapest Pues sería En parte Muy importante De ese sentimiento De culpa Que ella arrastraría De hecho Tal y como lo dice Casi que me invita A pensar Que ni tan siquiera Vamos a ver En sí Una escena de Budapest Sino que vamos a ver Una mención A ese momento Ya no sé exactamente Qué esperar Si vamos a tener Flashback O no vamos a tener Flashback Yo creo que Después de todo Lo que se ha generado A partir de aquí Deberían dejarnos Una escena como tal Pero eso implicaría También que tendría Que regresar Jeremy Renner Para recrear Esa escena Eso hubo también Rumores en su día Pero es algo que también Se han negado A querer confirmar Públicamente Como es lógico Porque a lo mejor Puede ser una de las Grandes sorpresas Esa escena Flashback Podemos tener ahí Alguna que otra aparición Interesantona Sí, yo opino Yo opino que llevan Bastante secretismo En esta película La verdad Los diálogos Que indican mucho Del background De Natasha En Avengers 1 Siguen dando Mucho que reflexionar Dando mucho que reflexionar Y pues ojalá Viva Negra Pueda responder La película como tal Pueda responder Estas incógnitas Que pues Ya vamos para nueve años Y pues no lo conocemos Sí De hecho Hay mucho que explorar De ella ¿Tú quieres añadir algo Error rápido? No No, no Avanza, avanza Bueno pues Rematamos Como último titular De Cine Marvel Confirmando Que ya está El rodaje en marcha Tom Holland Publicó Este sábado noche Creo que fue también Fue el sábado noche El viernes noche No me acuerdo ya Bueno, el fin de semana Una La que sería La primera imagen Oficial Del set de rodaje De Spiderman 3 Un plano Con el fondo En croma azul Donde vemos a Spiderman Asumimos que a Tom Holland Vemos a Spiderman Llevando una mascarilla Y él pues Recordándonos La importancia De tener que llevar mascarilla Y que él de hecho Lleva dos mascarillas En alusión a la que lleva También incorporada Por el traje Una imagen Realmente Poco Poco reveladora Realmente Cuenta muy poco Pero que Es suficiente Para que mucha gente Ya se haya empezado a emocionar Por lo que he estado mirando En los comentarios Estaba la gente Con muchas ganas De ver la película Y sobre todo también Porque se recupera El traje rojo Y negro Que ya le vimos En lejos de casa De hecho ya hay quien Incluso hay en un lateral Que se ve en un brazo Y una mano Está pensando Si ese que vemos ahí Es electro O si no Porque no parece un traje A luz O no un traje cotidiano Sino que es un traje Pues de batalla O de superhéroes O de super villano O algo Y a lo mejor pues Por ahí se haya podido Filtrar algo Pero bueno Poco más hay que decir En ese sentido Salvo que como ya digo La producción está A pleno rendimiento Lo que pasa Que se está filtrando Muy poco Por un lado Por el tema De los rodajes En interiores Y por otro lado Que con el tema Este de la pandemia Hay grandes medidas De precaución A nivel sanitario Y por tanto El acceso a los sitios Está aún más limitado De hecho Por ejemplo En The Batman Montaron una carpa Donde todo el mundo Que pasase Tenía que realizarse La prueba Y si no daba Que estaba libre Si no daba negativo No podía pasar Aunque tuviese que trabajar Entonces Supongo que aquí Habrán hecho Tres cuartos de lo mismo Y por tanto Estarán con unos controles Especialmente gordos Para poder ver Algo de la película Por tanto Eso hace que Que se filtre Muy 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 poco Con eso Cerraríamos Lo que es Cine Marvel Y también Todo lo que es Marvel Así que Os paso la palabra Por si queréis comentar algo Antes de irnos a los temas Off Topics Adelante Vale pues Y vamos a comenzar Hablando De otros dos aniversarios Que también se habrían producido Esta semana Que son Cositas relacionadas Con el mundo De los superhéroes ¿No Diego? Así es Álvaro Quisiera platicar Esta semana Del 16 aniversario Del estreno De la película Los Increíbles De Pixar En el año 2004 Esta película Dirigida por Brad Beard Uno de los genios Creativos De la animación Contemporánea Realmente Gracias a este señor Pues le debemos A los Simpsons En su época De oro Y la película De culto El gigante De hierro Que también Tiene uno que otro Elemento superheróico En esta En su historia Yo pues Quiero comentar Más que nada Una breve reseña Sobre los increíbles De Pixar Siendo uno de los Primeros filmes En los cuales Pues el estudio El estudio Pixar También propiedad de Disney Estaba pues Causando sensación Allá por los años 2000 Cuando pues películas Como Spiderman Estaban Estaban en su época Por ser pues Los principales pilares Del mundo superheróico Que estaban pues Saltando al cine Llega esta película Llega esta propuesta Presentándonos a la familia De los increíbles La familia Parr Y más que nada Retratando Cuestiones Cuestiones familiares Dentro del mundo De los superhéroes Más que nada Si la historia De los superhéroes Pues se caracterizan Por su gran épica Y su historia Acerca de luchas Del bien y el mal Pero no por eso Dejan de lado La cuestión que se lleva Con las familias Con la vida De los personajes Y bueno Los increíbles Ejemplifican Bastante Estos conceptos Principales Del mundo De los superhéroes Esta historia Pues nos presenta A Bob Parr El mister increíble Y a su esposa Helen Parr También conocida Como la señora increíble O Elastiger Los cuales pues Tienen que criar A sus niños Tras retirarse La vida superheróica Debido a políticas Dentro de su mundo En los cuales Pues todos los superhéroes Fueron forzados A retirarse Pero pues Esto implica Que Bob Tenga que pues Más que nada Sufrir Los daños De la monotonía Y pues Pues más que nada Anhelar su época Dorada Como superhéroe En esta película Pues Bob Parr Pues es Invitado a volver A sus actividades Superhéroe Por un villano El cual Pues buscará Más que nada A barrer con todos Los héroes De este De este universo Que pues Este universo Que nos presenta El mundo De los increíbles En los cuales Pues combina mucho La Golden Age Y la Silver Age De los héroes De los cómics Se dice que Brad Bird No se Inspiró Principalmente En historias Él más que nada Quería hacer un tributo A películas De espía A películas De espía De los 60 Y a los cómics De esta época Más que a obras Específicas Que también pues Trataban temas Similares Bueno esta película Estrenada en el año 2004 Cuenta con voces notables Como Holly Hunter Samuel L. Jackson Y Craig T. Nelson En el papel principal Samuel L. Jackson Pues interpreta Al personaje Frozón O Frozono Conocido así En Latinoamérica Siendo Pues vemos Este mundo Toda una galería Muy peculiar De personajes Con poderes similares A otros Superhéroes De la ficción Que conocemos Y realmente pues Atreven Más que nada A remarcar Este tipo Este tipo De arquetipos Presentándolos En su propuesta Yo Yo la verdad Pues es una película Que disfruté Bastante En mi infancia Todas las primeras Películas del estudio Pixar Son muy increíbles Tiene un soundtrack Realizado por El compositor Michael Yashino Que está pues Muy involucrado En el mundo Superheróico Contemporáneo De las películas Realmente pues Es un clásico Para Pixar Una película Que realmente pues Tiene un mensaje Bastante transgresor Para pues Aunque sea la temática De superhéroes Y sea una película Animada Realmente Más que nada Nos enseña Pues los valores De la familia Como pues un padre Tiene que sacrificar Más que nada Su sueño Y aspiraciones Personales Por criar Por criar a sus hijos Y acompañar a su familia Y pues en cierta forma Yo leí entrevistas En su tiempo Cómo Brad Bird Se relacionaba Más que nada Pues tratar de conciliar Los aspectos La vida laboral Con la vida familiar Y también pues Esta película No sé si ustedes La han visto En su momento Realmente Realmente es muy entretenida Su animación Es genial Las temáticas Que tratan Su humor Realmente pues Se ha convertido En un clásico Para Pixar Creo que La han un poco Públicamente La han desligado Un poco De lo que Abarcan los superhéroes Pero pues trata Sobre superhéroes Sí Realmente Esta película Rápidamente Marcó Antes y después De cine De animación Realmente Es la primera película De animación De Pixar Que no Que se trata Sobre personas O sea Que tienen su Reparto principal A humanos Las anteriores Habían sido Sobre animales Fue nominada A cuatro Oscars Y se llevó dos A mejor película Y mejor edición De sonido Y también rompió Un estigma Que había Que las películas De animación No podían pasar Los 90 minutos Y no iban a aburrir A los niños Realmente Esta película Dura Si no Si mal no recuerdo Sobre las dos horas Y fue todo Un éxito total Realmente Fue verdad Que fue De lo más destacable De la animación De la pasada De la primera década Del siglo XXI Es una delicia Para cualquier fan De la animación Y de los superhéroes Realmente Es una propuesta Que no se puede dejar pasar Inclusive Su segunda parte Igual logró Un éxito Igual o mayor Repitió Hizo como Rocky Que salía Empezaba En determinada La primera Y fue igual Realmente Fue todo un suceso Un álbum Muy esperado Por los fans Sí, la verdad Que es una película Bueno, lo habéis dicho ya Es una película Que rompió el molde Dentro de todo lo que podía Y ayudó muchísimo A lo que es El mundo de las películas De superhéroes Las secuelas De hecho A mí no me encantó tanto Pero para las primeras Guardo Muy buenos recuerdos Me encantó De hecho La he visto Un puñado de veces Porque me encanta A mí ya las películas En sí Ya animadas Me atraen Y si ya combinaban El tema De los superhéroes Pues mejor Que mejor Una locura Y bueno Ahí también El otro aniversario ¿No? Por ahí Diego Este 5 de noviembre Fue el décimo aniversario El estreno De Megamente Dreamworks Otra deconstrucción Realizada por la casa De Dreamworks En las cuales Pues más que nada Le daba un giro A la temática Al igual que Freak Que le daba un giro A los cuentos de hadas Megamente le daba Un giro A las historias De superhéroes Bueno En esta historia Tenemos a un villano El cual Pues se llama Megamente Que viene de otro planeta El cual Pues está en una eterna lucha Contra Metromán Con un superhéroe Que también Al igual Viene de otro planeta Y justamente Cuando ambos Son expulsados De sus planetas A punto de ser destruidos Pues forjan Esa rivalidad Al llegar a la tierra Pues cada uno Se cría De diferente manera En MetroCidad O MetroCity Y en la cual Pues mientras Megamente Debido a su aspecto Pues es rechazado Pues Metromán Al contrario Pues es aceptado Por la gente Es aceptado Por el público Y eso pues va creando Una enemistad Llevándolo a Megamente A ser el villano Principal de la ciudad Creando así Pues su eterna rivalidad Pero pues cuando Metromán Desaparece Y Megamente Se queda sin su némesis Pues las cosas Van a cambiar Para él Para su estilo de vida Para la dinámica Que lleva Y más que nada Pues descubrir Que la villanía No lo es todo Que descubrir Que pues hacer Las cosas malas Realmente Al final De cuentas No le No No beneficiaba a él Ya que caía En un ciclo de repetición Y bueno Esta película Debido a que Toda una taquilla Menora Otras películas De Dreamworks Como Treg O sus secuelas O inclusive Madagascar Esta ha pasado Infravalorada Pero pues gracias Al poder del internet Se ha convertido En un clásico De culto Para la gente Que más que nada Disfruta De las animaciones De Dreamworks Y pues más que nada La deconstrucción Del superhéroe Que aquí pues Sus historias Pues se está basado En al menos Parodia O al menos Hace referencia A la figura De superman Ahí está todo Pues la cuestión Ahí está todo Más que nada Megamente Metromán Y la reportera Roxanne Ritchie Pues son Personajes Que parodian A Lex Luthor A superman Y a Lois Lane Y pues toda su dinámica Pero pues Y toda su dinámica De cómo lo llevan En el mundo Del cómic Pero Cambiándolo de manera Ahora es Megamente Pues el protagonista De esta historia Esta película Cuenta con las voces De Will Ferrell De Tina Fey Jonah Hill Y también Brad Pitt Y J.K. Simmons Realmente pues Una película Una película Bastante entretenida De ver Muy divertida Interesante En esos aspectos En los cuales pues converge El mundo superheróico Pero mirado desde otra óptica Y también Habla un poco De la aceptación Que pues una persona Diferente Podría tener en la sociedad Y cómo esto lo lleva A cambiar O influenciar Sus hábitos O su ideología De vida Realmente Pues sí Es una película Muy Es una película Bastante infravalorada En su época Yo la vi En cine Pero pues sí Ha repuntado Gracias al internet Gracias a Más que nada El boom Que tiene en redes sociales Con el público Y pues es una favorita Dentro de la casa productora Dreamworks No sé si ustedes También la han visto Yo esta película Yo esta película La vi en su momento Y la verdad es que Me sorprendió Como tú bien dices Es una película Que pasó un poco Desapercibido En su momento Y como ya digo Me resultó bastante Interesante Porque A ver que tiene ya Su tiempo Y yo para aquel entonces También era más inocentón Y me cogió Me gustó eso Del tema De que ya desaparezca El superhéroe No hay que a la supervillana No se vea En esa situación De vacío De que ya no tiene Con quien enfrentarse Que era parte De la dinámica De lo que hacía Su vida interesante Y me gustó muchísimo De hecho Pasó tan desapercibida Que yo me acuerdo Que la vi Y a los años Me intenté acordar de ella Y no me acordaba Del título Me tiré un rato Hasta conseguir Dar con ella Porque Es que tuvo Una campaña promocional Para mi gusto Muy, 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 muy Muy flojita Pero Es una película Que con el tiempo Se ha ido reconociendo Más y más Pasó un poco también Al Gigante de Hierro Creo que le pasó también Lo mismo Se estrenó en su momento Y pasó sin pena ni gloria Y con los años Ha ido ganando Muchísimo más reconocimiento Lo que pasa con Al Gigante de Hierro Pues Ha quedado mucho más Porque también Es una película Mucho mejor Pero Pero con esa también La han ido sentando bien Los años Por así decirlo ¿Tú la has llegado a ver, Errol? Sí Yo lo que no la he Quizá no recuerdo Si la vi en el año De estreno Si no fue en el año De estreno Fue en el En el posterior Realmente Sí Me gustó mucho Ese spin Que le dieron Al tema Del villano Que ahora es el protagonista También Will Ferrell Está espectacular Como Megaman Un personaje Que está Cargado A su imagen Y a lo que A su trayectoria En el cine Y sí Me gustó mucho Aparte También Brad Pitt Sale en la película Su primer acercamiento Vamos a decirlo así Al mundo De los De los superhéroes Sí Una gran película Como ustedes dicen Pasó sin penas y gloria Pero bueno Quiere ver Que está repuntando Un poco Entre el público General Sí Pues sí Una película Muy recomendada Si no la habéis visto A los que nos estáis escuchando Pues anotadla Porque No tiene desperdicio Y bueno Se nos ha hecho un programa Bastante largo Así que Por cerrar así De manera muy rápido Nos vamos a ir Al universo Star Wars Para comentar Si te digo Titulares Muy 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 rápido Comenzamos Con Mandalorian Porque esta semana Deadline Pues ha generado Un poco de De jaleo De dudas Porque publicaban Que Para esta semana Que estamos ahora Comenzando Bueno Los que estáis escuchando El programa Ya será esta semana En la que Estáis Hablo así en un futuro Parece que estoy aquí Hablando de De lo que está por venir Bueno Va a comenzar La producción De una serie De Star Wars Cuando Deadline Dio el titular En un primer momento Dijo que esta va a ser La serie de Boba Fett Ese Pues rumoreado Proyecto Que se dice que hay Desde hace muchísimo Tiempo En camino Y que ha ido Cobrando fuerza En los últimos meses Y bueno Pues directamente Ellos señalaron Aquí va a ser La serie de Boba Fett Y que se iba a rodar Antes que la tercera temporada De Mandalorian Sin embargo A las horas Actualizaron el artículo Para empezar a apuntar A la posibilidad De que realmente Lo que Lo que va a comenzar Su rodaje Es la tercera temporada De The Mandalorian Aunque no descartan Que esté por ahí Detrás Más en desarrollo Por lo menos Por implantamiento La serie de Boba Fett Yo personalmente Creo que ha habido Ahí una pequeña confusión Que esta semana Va a comenzar Un rodaje De series Y yo creo que va a ser La tercera temporada De Mandalorian Porque todo encaja Porque informaciones previas Ya dijeron Que este noviembre Iba a comenzar El rodaje De la nueva temporada Así que Está ahí Yo creo que Está más que claro Pero ya digo Eso nos va a quitar Para que Seguramente Pues haya ese proyecto De Boba Fett Como todo Parece apuntar De momento Habrá que seguir a la espera Porque Lucasfilm Está haciendo esto También con mucho secretismo Y incluso Todos esos proyectos Que se dicen Que hay de Star Wars Pues no sabemos Nada de nada También En esa misma noticia Los chicos de Deadline Pues revelaron La interesante Incorporación Incorporación De Sophie Thatcher Para un personaje Pero no han dicho Absolutamente Nada Dicen que se va A unir A la franquicia De The Mandalorian Pero no dicen Ni tan siquiera Si es parte De la tercera temporada O si es para Una serie Spin-off No sé Ni tan siquiera Si podría ser Para la segunda temporada Que sea algo Que aunque ya se ha grabado Pues nos estemos enterando Ahora Lo dejan ahí Completamente en el aire Sin dar la más mínima pista Y es difícil Pues también Adivinar Su posible papel Porque No sabemos nada De la serie De Mandalorian De todo lo que está por venir Así que Resulta un poquito complejo Y por último Decir También a nivel De Star Wars Que esta semana Por si no lo habéis visto Ya se ha publicado El primer trailer oficial Y de paso Pues un postre Como suele ser habitual De Lego Star Wars Especial Felices Fiestas Que como sabemos Es una película animada En formato Lego Que se va a estrenar En Disney Plus El próximo 17 de noviembre Y en donde Se vuelve a festejar El día de la vida Que recordemos Se celebró por primera vez En el especial de navidad De Star Wars De 1978 Bueno el trailer Lo destripa La esencia De la película Básicamente Pues nos vienen a explicar Que re De una manera U otra El día Antes de celebrar El día de la vida Pues acaba Viajando Por diferentes Momentos Temporales Y eso le hace Que reviva Todas las películas De Star Wars Que hemos visto En el cine Y además Por el camino Parece que vamos a tener De villano Al emperador Y a Darth Vader Generándose ahí Pues algunos momentos Bastante cómicos Porque por ejemplo Darth Vader Va a ver A su estirpe En diferentes momentos Temporales Vamos a tener ahí Unos cruces Interesantones Y yo A mi el trailer Me ha dejado Muy buen sabor de boca Pensaba que iba a ser Una película Un poquillo tontorrona A ver Dentro de que se le digo No nos podemos esperar Aquí Algo muy gordo Pero Creo que va a dejar Muy buen sabor de boca Por lo menos Por lo menos Quitarnos El amargor Que nos dejó El ascenso De Skywalker Por lo menos Que para mi gusto No fue muy allá Creo que esta película Nos va a dejar Mejor sabor de boca A nivel de Rey No se si Habéis visto el trailer Si queréis comentar Algo de Star Wars Rápido Ah si Darth Vader Va a ver A sus Diferentes generaciones A sus hijos Y Pues técnicamente Nieto Llamarlo así Ahí en este Especial Parece que algo Va a ver Porque se ha visto Algún trailer Y De hecho por ejemplo Darth Vader Va a ver a Luke Creo que se veía un Un plano Donde estaban en Tatooine Creo que estaban en Tatooine Aparecían ahí de repente Porque parece que Se van a ir generando Como de agujeros Negros No agujeros Donde van a caer De repente En un momento Y hay un plano En el que se ve Que llegan Rey Darth Vader Creo que era Tatooine Y se encuentran Con Luke Pero el Luke que vemos En el episodio 4 Con la granja Y demás Ese momento Algo así Ah ya pensé Que iban a hacer referencia A cuando Luke Besa a Leia Ah no 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 Eso no Eso no Y Y también Creo que hay un momento En el que está Ben Solo Con Darth Vader Y con el emperador Y además sale Ben Solo Sin camiseta Que también tiene Una bromita Al respecto O sea que Tiene buena pinta Además también Están Baby Yoda Y mando O sea que va a ser algo Que yo creo que va a dejar Bastante guiño Interesantes A los más fans De la franquicia No pues hay que apuntarlo Para verlo Si si Tiene buena pinta ¿Tú quieres añadir algo Errol Antes de ya Cerrar? No 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 tranquilo Nada bueno pues Hasta aquí se queda El programa Bastante largo Pero bueno Espero que lo hayáis Disfrutado En ese caso Como siempre Agradecemos Que nos deis Un like enorme Pues en Spotify Y en Youtube Porque creo que Perdón Que deis El like En Evox Y en Youtube Porque en Spotify Yo creo que No se puede Dar ningún tipo De me gusta Ni nada Y bueno pues Si os gusta También suscribiros Tanto al canal De Youtube Como al canal De Evox Para también Pues saber que estáis Ahí al otro lado Que nos estáis Escuchando Para estar al tanto Y estar todos Conectados Y evidentemente Los comentarios Los tenéis Siempre abiertos Para cualquier cosita Que nos queráis Comentar Y bueno Hasta aquí Poco más Podemos decir Muchísimas gracias A Diego Y Aerox Por estar ahí Al otro lado Del micrófono Y también Muchísimas gracias A todos los que nos estáis Escuchando Todas las semanas Repasando la actualidad Nos seguimos viendo Nos seguimos escuchando Adiós Bye Bye